Bienvenidos a un nuevo episodio, aquí Mose reportándonos desde Mose TV, como ustedes bien saben, estrenando estudios y no se puede estrenar un estudio sin estrenar invitados nuevos. ¿Qué pasa? Que estos invitados que voy a tener, esta serie de invitados que voy a tener en el canal, son personas que ustedes tal vez conocen, tal vez no. Este pana que tengo aquí, pues mira, les voy a ser bien honestos, ya este episodio estaba corriendo, ya habíamos grabado, llevábamos aquí hablando mierda y riéndonos aquí, whatever, y pues la consola estaba apagada, la del audio, y pues tuvimos que darle un reset al cassette, pero nada, le damos de nuevo. Este caballero que tengo aquí es un colega, él le está metiendo, le veo mucho potencial, me habían hablado anteriormente sobre él, nunca le hice el acercamiento, porque yo entiendo que así como el tiempo mío llegó a su momento, entendí que el de él también. Vi algunas cositas bien curiosas de algunas cosas que él hizo, algunas entrevistas que hizo, que en el episodio anterior cuando hice la introducción no lo mencioné, pero aprovecho ahora para mencionarlo. Y el pana le está metiendo, le está metiendo como se supone, se está metiendo en controversia y agite, que eso es bueno. Eso quiere decir que si tú no te estás metiendo en esa vuelta, no has perdido la virginidad, todavía sigue siendo virgen. Él ya no, él ya la perdió. Bueno, casi, casi. Todavía le falta un poquito más de virginidad que perder, pero vamos por ahí, vamos por ahí. Corillo, démosle un fuerte aplauso y una bienvenida aquí a Type Roger. ¿Cómo estás? ¿Es la que hay papi? Todo bien, llegamos, al fin se nos dio. ¿Es la que hay? Bien, bien. Mira, este, ese otro episodio iba, o sea, lo que había pasado, iba bien, iba bien, iba bien. Este, mira, aquí Corillo, Type Roger, como les mencioné, un colega, estábamos hablando detrás de cámara, que el pana es del mismo pueblo que yo soy en Puerto Rico, de Ponce. Ponce es la casa. De Ponce, Ponce es Ponce y los demás parking. Así es. Y un regre de boquete y perros por ahí, este, abandonados. Este, mira, eh, mira, ok, ya habías dicho que, bueno, vamos a tener que decirlo de nuevo porque ya eso se borró. Ajá. Eh, cuando llegaste aquí a Florida y te mudaste para aquí, para Florida, ¿verdad? Ajá. Me mencionaste que, por una situación, les voy a dar un pequeño resumen para no tener que decir lo mismo de nuevo. De lo que ya se habló, pues me mencionaste en el episodio anterior, donde no se grabó el audio, eh, que te mudaste aquí a Florida, era originalmente de Ponce, te mudaste en el 2012 para acá, para Florida. Exacto. Por una situación, ¿verdad? Que estaba fuera del control de ustedes, que era algo, una situación del gobierno, donde el gobierno despidió a un sinnúmero de personas. Ajá. En ese caso, eh, en esa situación se vieron, se vieron afectados ustedes directamente y se mudaron para acá, para Ocala. Exacto. Mencionamos que, que, que Isimis no es bueno ni siquiera para vivir. No, no lo es. Orlando no se queda atrás. Y estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, trabajé allí, como te mencioné. Trabajé para esa área de Isimis. Y nada, Corillo, si estás viendo que yo estoy hablando mucho, es porque estoy dando un resumen. Un resumen de lo que ya se había hablado. De lo que ya se había hablado, de lo que, básicamente, este hombre nos habló. Ok, Corillo, antes de comenzar este episodio, ya le dimos el resumen de todo lo que se va a estar hablando. Tenemos que darle las gracias al auspiciador de este contenido, por supuesto, de Colombia para el mundo. Knock Limit. Perro Tuning. El tuneador más perro de todo Latinoamérica y Sudamérica. El tuneador más experimentado que ha llegado para comandar en la fiebre. Con múltiples galardones destacando en el circuito y dragueo. Especialista en programación y recetas para correr más rápido. Knock Limit. Knock Limit. Es el programador más perro de carros. Contáctalo al número en pantalla en sus redes sociales. Síganlo, Corillo, háganme el favor, vayan para allá, denle cariño a su página de Instagram, Facebook, en todas sus plataformas. Síganlo como Knock Limit o Perro Tuning. Lo pueden conseguir así mismo, Perro Tuning o Knock Tuning. Contáctalo de nuevo al número que está en pantalla. Pueden conseguir un poquito, si el número se va muy rápido, lo pueden chequear en la descripción del video y pueden conseguir la información completa y un poquito más detallada. De Colombia para el mundo. Recuerden, Knock Limit. El tuneador más perro. Ok, vamos a retomar donde nos quedamos. Estábamos hablando sobre las diferentes acentos, las personas y básicamente pues mencionamos que en diferentes regiones de Puerto Rico se habla diferente. La gente de esa área de Mayagüez, Aguadilla, Rincón, hablan de una manera. La gente de Ponce, de Larga Sur, de lo que es Ponce, Salinas, Peñuelas, Peñuelas. La gente de Peñuelas, no me voy a meter ahí porque es que tengo familia en Peñuelas. Tú tienes cara que jangueados para allá. Sí, sí, sí. Y que tenías un corralito por allá. No. Fíjate, tengo familia allá, tengo familia. Sí, yo me pasaba también por allá, me meten los ríos. Ok. Pero sí, esa gente también se llama. De casualidad, ¿tienes un primo que le dicen peso o pluma? No. Tengo dos primos que viven allí. O que se hacen ese recortito. Todos en Peñuelas se recortan iguales. ¿Veis? Sí, todos se recortan iguales. ¿El peso o pluma? Sí, sí. Ahora mismo, rególate, una sola escuela, una sola high school. El bohío y el jabito atrás. Ah, eso es más feo. Parece que con el caballo. O si no, aquí así como nosotros, había un bajito y el bohío y el bohío. La uve esa, que rosa. Mira, y estábamos hablando de eso, de los diferentes acentos, y te estaba contando que sobre los guaynabitos y los sanjuaneros. Ajá, con el acentito ese. Que hablan de una manera bien peculiar, que me la explotan, pero bien explotan. Mira, me lo hinchan así como King Kong. Mira, te estaba haciendo la historia de cuando yo fui para PR. Ok. Y fui para esta cafetería, que eso fue cuando fui ahora del viaje de negocio que tuve, y estaba en esta cafetería, y entran estos dos guaynabitos. Y vienen estos dos guaynabitos, y se sientan al lado mío, literal. Y yo empiezo a escuchar a uno que dice, este, bro, de verdad, de verdad, de verdad, Ese acento. Si tú tienes una credit card, ¿sabes? Credit card is so amazing. Te lo digo, de verdad. Tienes que te... Papi, a mí me dio un coraje, brother. Yo me levanto y me voy. ¿Que me voy? Uy, yo no puedo. Yo estaba que le metí un pescozón al frente de todo el mundo ahí. A los dos, a los dos. Yo no puedo. Ay, Dios mío, qué clase coraje me dio a mí ese pana. Y después el otro decía, no, y la pendeja es que yo soy full bilingüe. Ok. Y yo escuchaba a esos cabrones diciendo que es uno de disparates en inglés. Eso es como los nenes chiquitos que tienen su propio idioma. Exacto. Así eran ellos dos. Ay, Dios mío. No, lo que pasa es que ese tipo de acento, loco, yo literalmente, también el problema que ellos tienen es sentir al hate. Es que entonces, como ellos tienen ese acentito, se creen que son como que superiores. Mejor que todos los demás porque no hablamos en ese sentido así de que, you know, whatever. Y no, eso no es así. Literalmente no. Y las tipas me las explotan. Esas tipas están, están, no voy a decir lo que quiero. No, no digas que te van a tirar el hate. Te van a tirar el hate. ¿Cómo fue que? ¿Tú sabes quién es un creador de contenido que se llama Michael Flores? Creo que sí, sí, sí. Él hizo un video una vez con un pana de que se pasa para arriba y para abajo. Y el pana se llama Yalesi, algo así que se llama él. Ok. Y están en el, están grabando un reel, un reel para Instagram. Y tienen una colombiana sentada al lado. Y viene Michael y le dice al pana, Este, este, este para mí es un loco. Es un loco. Y la colombiana le dice, ¿cómo así? Y le dice, este es un loco. Este las coge, las enamora y el primer día se los mete por ahí. Y ella enojó, ¿cómo así? Pues a las guaynavitas. Así es que hay que hacerle. A las guaynavitas. A esas sí que hay que hacerle. Coño, me las explotan. Como que, ajá. Pero de eso me las explotan. Anyway. No puedo. Anyway, ya. Le tiraste el hate ya. Suficiente de esta descarga a los guaynavitos. Un saludito a los guaynavitos. Les deseamos lo mejor. Eso es. Para antes siempre. Siempre. Siempre, por siempre y para siempre. Así es. Mira, este. Como le tiró hate a todo el mundo, te lo voy a tirar también a ti. No, dale. ¿Qué se siente? Voy a tirarme la mierda esa de TikTok. ¿Qué se siente? Ajá. ¿Qué se siente tener el peor casería del mundo? Pues fíjate. Gracias. Ahora todo el mundo te va a decir. Ah, qué bueno por la pregunta. Mira. Lo que pasa es. Yo soy más estética. En cuestión de carro. Es bien difícil que yo. Ahora que. Obviamente con mi sponsor. Con Mecánica Chico. Que estamos tratando de hacerlo K24. Me voy a salir del turbo. Quiero algo Supercharger. Lamentablemente no soy de persona de correr. Sí, estoy en esto de los carros. Pero yo en lo personal no. En Puerto Rico estuve en varias amistades que tuvieron accidentes feos. Y siempre me quedé con esa. Es así. Yo voy a las actividades para correr y tú me ves como que. Loco, vale. Bájale a las millas, loco. 140, loco. 160, vale. Pero lo cogí por eso mismo. Porque no corre. Es una porquería de motor. Es que no sabe. Yo tengo un K20A3. Eso es lo más basura que hay. Tengo un IPTRI. La estoy haciendo tipo R. Por eso es el nombre. Por eso es el nombre. Deberían de quitarle la capa al carajo. Y dejarle nada más 20 A3 y ya. Lo que yo nunca entendí fue ese. ¿Por qué entonces la mayoría de los SI vinieron con otro motor? Yo te voy a dar mi teoría. Ajá. Dímela. Ok. Y esto lo hablaba anteriormente. Lo hablé con Chu con uno de los podcast. Mi teoría sobre eso es que... El Integra DC-5 tipo R salió más o menos para el mismo año. Pero mi teoría es que la Civic tipo R EP3. Ajá. Mi teoría es que salió primero o fue primero en producción por lo menos. Ok. Ahora, ahora bien. ¿Qué pasa con todos los carros que son primera generación de producción? Sí, la primera. Están desarrollando algo nuevo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Mi teoría es, de nuevo, esto es un teoría. Esto no es... Sí, no es algo que está escrito. Esto no es de que oficialmente... Ustedes pueden hacer el fact check si ustedes quieren. Pero esta es mi teoría. Mi teoría es que se tuvieron que scratchar con la EP3 para entonces arreglarlo con el Integra. Exacto. Lo que conocemos como el RCE. RCEX, exacto. Ajá. Porque el RCEX tipo S es variable en los dos lados. K-20. El BTEX en los dos lados. Creo que sí. Este... O sea, tiene el BTC, el variable, etcétera, etcétera, en los dos lados. Y la tuya no. La tuya no tiene en un solo lado. No, eso no sirve. Aparte de que las vidas son unas mierdas. Sí, cigüeñal y todo. Sigüeñal, todo una mierda. Sí, sí lo es. Entonces, ahora mismo también tengo un Panac, él tiene un Acura RSX, él es el otro motor que es el K-20A. Creo que es el K-20A o K-20A2, no me acuerdo. Yo soy malo con los números. Cualquiera de los K-20. Pero que tipo S. Sí. A2. Ah, pues es el A2. Créeme, yo soy malísimo con los nombres, malísimo con los números. Si yo digo un K-20A es algo. Yo soy buenísimo, yo te ayudo. Ah, pues ahí está. Pues qué pasa, que ese mismo motor yo se lo puedo poner al IP3. Claro. Y funcionarlo más bien. Sí, que ha tirado. Pero el problema es ese, que mi miedo es que yo le pongo un motor más grande y me dan ganas de correr. Y yo no me controlo, loco. Es que en verdad, si lo dejas a motor, bueno, yo he visto lo que dan a motor y creo que lo más que he visto que dan a motor es como 225 caballos. Ajá, exacto. Pero son 225 caballos sabrosos. Exacto. Ahora mismo también tengo otro Panac, él tiene un K-20Z3, que también dio lo mismo. Creo que fue de los 18 lo que tiene, o el motor. Sí, el de 6. Ese es el que te viene. Exactamente. Ajá. Ese es el que te viene con el RBC. Ajá. Ese mismo. Y los 18 está bien, los 220, yo estoy bien con el RBC. Eso es lo que yo he dado. Sí, sí. Está bien. Como una controversia. Ajá. Que los K-20 no daban 300 al motor. Bueno, los dan. Bueno, dijeron que no. ¿A motor? Sí. Ah, pues no se dieron que no. ¿Quién dijo que no? Ah, los panas tuyos. ¿Cómo que no? Claro que los dan. Sí, los dan. A motor. Ah, bueno, dijeron que no. Bueno, cómprate un... Un motor de cuatro pistón y ya. Exacto, pues, exacto. Fue el pistón y ya. Yo iba a hacer la misma entrevista con otros panas que son honderos, pero después cuando yo vi que se fue muy viral la cuestión de que no, que no los dan. No, que si no, ya sabes que no lo voy a hacer. Bueno, yo creo que pistones, bielas, palos, una buena gasolina, metanol, yo creo que... Tú sabes que ahora te van a cortar este pedazo. Pero no, 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 oye, yo creo, no lo he visto, pero yo creo que sí. Que tienen que darlo. Bueno, mentira, sí los dan. Ok. Sí los dan porque... Sí, sí, los dan porque los invito a que vean mi entrevista con Manolito, con Manolito Tuning. Ok. Él, 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 él tunió, estamos hablando, para el 2012, más o menos para esa fecha, él tunió un carro de circuito a motor y le sacó, y le sacó 300 y le faltaba todavía para sacarle más. Para el 2012, para allá. Para allá abajo, con metanol para circuito. Ahí está, escuchen. Allá en Panamá, para allá, para allá abajo. Ok. Y esto es, papi, esto es verídico, porque cuando yo hice ese contenido, yo hice todo el fact check. Yo fui el que traje el nombre de los carros a la ecuación y él fue el que me dijo, sí, eso es cierto. Sí, y del Trot Revolu con la MECO. Pero sí, sí, se puede, se puede. Ok. Ahí está, escucharon. Se puede. No vengan después. No, no, claro, pero oye, ¿cómo tú explicas que los 3.8? 3.8 de Mirage. Sí, los MiVac, los MiVec, eso. ¿Cómo tú explicas que esos motores traen, hacen como 300 caballos y cuando le meten este Nitro 50 o Metanol y whatever, los trepan a 500 para allá arriba? Que ahora mismo la controversia que yo estoy tratando es la de 3.8 MiVec con la 2R 3.5, que es la de Toyota. Y ahora mismo tengo que decirlo, tengo muchos panas toyoteros, los 3.8 en la pista están dando buenos resultados. Lo sé. Sorry, yo sé que mucha gente va a tirar hate y tampoco estoy diciendo nada porque, ¿verdad qué pasa? La gente piensa que yo soy un hater de los Mitsubishi y no lo soy. Como vuelvo y repito, lo mío es la estética. Hay que ser el objetivo también. Sí, lo que pasa es que, como te digo, lo mío es la estética. Pues a mí me gusta más, un ejemplo, si veo un Mirage, me gusta que tenga el baúl, que sea Lancer, ese tipo como Evolution. Eso me gusta. Es que lo mío es más, como te digo, estética, el circuito, que tenga el bumper de atrás picado. Eso que tú estás diciendo, eso es como tú decirle a un hombre que se cree mujer que es mujer. Estamos ahí. Pero ¿qué pasa? Lo del Lancer. Lo de ponerle un baúl Lancer. Es que se ven bien. Decirle a un Mirage que es un Lancer es como eso. No digas, brother, te vamos a buscar una candela con estos mis subucheros. No, no, ellos son panas. Ah, bueno. Pero es que no lo son, es la verdad. Ay, no, pero se ven lindo. Y tengo un pana que tiene un Mirage. Ok. O sea, no es un Mirage, es un Lancer. Ok, un Lancer como tal, ok. Pero es Rajendrive, es idéntico a un Mirage. Exacto, sí. Es idéntico a un Mirage, pero es Lancer. Pues le ponen ese bodique a un Mirage. Pues cambiar el guía de una vez, entonces, para el otro lado. Se ve bien, sí, se ve bien. Y oye, y a propósito, tengo un pana en Puerto Rico también, que ellos son un grupo, ellos se llaman los Team Mock, algo así, Mitsubishi, whatever. Este, que está Iván, está Nelson, está Emanuel, un grupo de gente que todos son Mitsubicheros. Ok. Un grupo bien cabrón. Y, este, el hermano de Iván, que se me escapa el nombre, tiene, se llama Rafael, este, no, Rafael, perdón. Ok. Iván es el otro, el que tiene también un Mitsubishi. Eh, Rafael, el hermano de él, tiene, no sé si es el único, pero si no es el único, es de los pocos Mitsubishi en Puerto Rico. Ajá. Creo que un, técnica, mira, yo no sé, cuatro puertas, anyway. Él le hizo la conversión completa de Evo. Evo, ¿cuál? Evo, Evo 5, Evo 5, Evo 6. Está lindo. Lo hizo completo, literalmente completo. ¿O Will Drive it? Completo. Ya. Los Brembo, butacas de Evo 9, o Evo 8, creo que es. ¿Sale más barato comprarlo? Este, papi, ¿le hizo más barato? Lo hizo completo. Se tardó años con cojones, pero papi, el carro está clean, clean, clean por todos lados. Le hizo la conversión ride and drive. Eh, como te dije, los Brembo, el baúl es de Evolution, pero es en carbon. Uf. El, eh, ese contenido está aquí en mi canal de YouTube también, uno de los blogs que yo hice allá en Puerto Rico, que by the way, ellos hicieron, ellos me hicieron, ellos me hicieron, ellos hicieron un car meet nada más para mí, que fuimos al tablado de Guaynao a propósito. Y hablando de los de Guaynao, mira, caíste ahí. Mira, este, retomando el tema, eres fanático de la estética y algo que te quiero decir sobre eso, sobre lo que dijiste es que no eres fanático de correr duro ni nada que se parezca. Qué bueno que trajiste eso a la ecuación porque nosotros los que estamos, somos fanáticos, tenemos un carrito que, bueno, nos gustan los carros. Exacto. De alguna manera u otra. Nos prejuician mucho porque, número uno, o no tenemos un carro rápido, o no tenemos récord o whatever, y el detalle es que no podemos normalizar que no todo el mundo le gusta un carro que sea rápido, o no todo el mundo le gusta el dragueo, o no todo el mundo, hay otra fiebre. O sea, la fiebre no empezó con dragueo. Ok, mi opinión, yo no soy persona del dragueo. Ok, ok, antes de que tú dejes esa opinión, ¿cómo tú piensas que empezó la fiebre? Bueno. Racing. Racing. Para mí, bueno, es que yo nací en el 93, yo me imagino que para mí fue después de las películas de The Furious. No, 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 vamos a empezar desde el génesis. Ya, desde el génesis. ¿Cómo tú piensas que en realidad empezó lo que conocemos hoy por hoy como racing? ¿Qué tú piensas, tu opinión? Si quieres seguir diciendo Fast and Furious, pues ok. Pues dos personas se encontraron en la carretera, y vamos a ver qué carro corre más duro. Pues no. ¿Cómo fue? Ok, y esto, de nuevo, pueden hacer el fact check, eso ustedes lo pueden hacer. Lo que conocemos racing hoy por hoy, papi, circuito. Circuito. Circuito, Time Attack. Los carros GT, GT2, GT3. Papi, lo que conocimos en algún momento como el carro de Pennzoil. Exacto. El R34, el R34, el Integra tipo R, sí, el tipo R, las 24 horas del Le Mans. Los que crecieron viendo eso, de ahí fue que se inspiraron. Esa carrera está buena. Eso fue el verdadero racing. Ok. Ese fue el verdadero, no el dragueo. Eso es lo que yo digo. Por eso es que, yo literalmente, a mí el dragueo no me, sí, me gusta verlo. No estoy diciendo que no, porque sí he ido a la pista. Igual, igual, igual. Pero si tú me preguntas a mí, nunca me visualizo yo siendo, ah, yo soy piloto de un dragueo. No. A mí me gusta más dar vueltas. Soy yo, no sé. Igual yo que me gusta barrerme de lado. Ah, lo dijo el Drift. Sí, claro. Que, by the way, mucho ignorante y soplapote de por ahí dice que el Drift no es una fiebre. Ok, ok, espérate, espérate, espérate. ¿Qué se considera fiebre, entonces? Yo no sé. Porque ahora mismo está lo que es dragueo, está el circuito, lo que está en Matag. Loco, de verdad, ese tipo de body kit de los carros me encanta y me fascina. Eso es fiebre, todo es fiebre. Sí, pero ahora mismo lo que pasa también es que queremos implementar lo que son los, que yo le digo los bebol, que son los, los Toyotas Corolla, ajá, ahí vamos, boceteo, arosa y roto, ellos dicen que sí. Entonces, ¿qué se le puede considerar fiebre para que ellos no implementen eso? No, es que esto es fiebre también. No, eso es show. ¿Eso es más show? Show. Ok. Show. ¿Por qué tú crees que cuando hacen eventos, por ejemplo, la gente de TRC hace un evento, te da el evento de los car meets aparte y los de dragueos aparte? Ah, exactamente. Porque show es show. Y carrera es carrera. Y racing es racing. Exactamente. Igual que, by the way, te lo dejo saber que ese contenido pues salió hoy, probablemente no lo has visto, pero anuncié recientemente que voy a estar encima de show en las próximas semanas, voy a ir para Las Vegas, allá. Ey, míralo. Me invitaron para allá. Voy a ir para allá con todo el escuadrón y el equipo de trabajo, que en verdad es una sola persona. ¿Dónde está bien? ¿Qué es lo que yo digo? Papi, la producción completa va para allá. Yo nada más. Claro. Mira, este, es como Sima. Sima tiene sus lados divididos. Tiene Sima Show, tiene Apex y tiene que Sima es la exhibición Apex en los vendedores. Ajá. Y también Sima tiene un poquito de vendedores también y tienen a la parte de abajo lo que es el evento de Drift y todas esas vueltas. Drift, Burnout y toda la vuelta. A mí lo que sí me gusta de Sima, obviamente, son las trocas. Ok, la Monster Truck. Sí. Lo que es Monster Truck, porque antes de yo tener las runners que tengo ahora, yo tengo una RAM. Ok. Y siempre me gustan las trocas. Ok. Y cada vez que voy a los, nunca he ido, pero obviamente cuando los veo por internet y esos los Sima Show, me voy para la de los truck. Ah, esta, 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 esta. Pero volviendo otra vez a lo de los carros. Sí, eso no es fiebre. No, eso no es fiebre de juego. Es show, es show. Sí, pues. Es un show. Pero que ese es el problema que no van a entender. La gente no lo va a entender porque piensan que no, esto es fiebre porque estoy metiendo tanta cantidad de dinero al carro. Pero es que esto no es así. Esto es sencillo. Googlea, pregúntale si lo tiene en español o si lo tiene en inglés, pregúntale en español qué es un auto show. Y te van a dar la descripción gráfica, o sea, búscalos en las imágenes y te van a dar una foto de exactamente cómo se ve tu carro. Ok. Busca que es racing o velocidad, carrera, etcétera, y te van a dar la descripción de los carros que nosotros estamos envueltos. Es un carro con un número en la puerta. Es fácil. Ajá. Es fácil. Ya. Bueno. Es fácil. Por eso es que yo ahora mismo, como estamos hablando de mi guagua, de la IP3, yo mayormente las quiero preparar lo que es, las estoy haciendo tipo R, cool. Pero me gustaría más para lo que es circuito. Claro. No, es como que me gusta más dar vuelta, no sé, soy yo. Eso es dragueo, qué cool, porque dragueo es de aquí a allá. Ay, qué bueno, cogí, qué sé yo, 10 segundos. Guau, qué cool. Pero circuito me gusta más porque, voy a decirle un disparate. Siempre yo he pensado que el dragueo y la diferencia del circuito del dragueo es que en el dragueo lo más que más importante es la velocidad del carro. Acá es el chofer, el driver. ¿Lo dije bien? Es un poco relativo. Ok. Es un poco relativo porque tú tienes esa opinión. Yo creo que yo tengo una opinión algo parecida. Mi opinión del dragueo es que el dragueo para mí está compuesto de reflejo, reacción, o sea, de los cinco sentidos. Ajá. Aparte de los cinco sentidos, tu carro tiene que ser rápido. Exactamente. En el circuito, sin embargo, tu carro no necesariamente tiene que ser rápido. No. Aparte de eso, en circuito, time attack, whatever, de nuevo, esta es mi opinión. Por eso dije que es relativo. Sí, no es algo para que venga. Este, y sin embargo en circuito, tienes que tener habilidades. Ajá. Exactamente. No estoy diciendo que en dragueo no necesitas habilidades. Las necesitas, pero son menos. Sí, en circuito es más. Son menos. Ajá. Son menos porque tu enfoque debe ser tu, por eso le llaman, por eso cuando te, hacen, te, te printean el, el track slip, tiene un área donde tú puedes identificar tu reaction time. Ajá. De cuando hiciste en la luz. Exacto. Eso es lo más importante. Exacto. Después que tú, después que tú desarrolles esa habilidad, bueno, las otras habilidades es saber tirar el cambio. Exacto. Y o sea, y no falla el cambio. Ajá. Pero eso es algo que con práctica se desarrolla. Ahora bien, en circuito, tú tienes el factor de que tienes como cinco carros más atrás tuyos tratando de rebasarte. Ajá. Tienes el factor de que no todas las pistas son iguales, en el sentido de que algunos layouts de las curvas son diferentes de las otras. Las pistas donde tú, cuando tú vas a dragueo, todas son iguales. Lo que cambias probablemente es la pega. Ajá, pero todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Exacto. Hay unas que son más cortas que otras en cuanto tú pasas los 1,320 pies. Ya cuando tú pasas los 1,300 pies, 1,320 pies, pero puede que sea un poquito más corta. Exacto. O sea, para por lo menos frenar. Y eso es un factor también importante. Pero dentro de todo, yo creo que el dragueo requiere de más experiencia y menos habilidad. El circuito requiere más de habilidad y práctica. Exactamente, sí. Sí. Pero no todo el mundo puede correr circuito. No, ni drift. Ahí donde, ajá, exacto. No, drift no es... Yo le pago el que haga dragueo, yo le pago el que haga dragueo y pueda hacer drift. Papi, se hacen mierda con un carro de 150 caballos de fuerza, se hacen mierda. ¿No saben? Fíjate, yo nunca he hecho drift. Bueno, una vez yo tenía un Mustang en Puerto Rico, llegué a tener un Mustang. No, no, espera, 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 espera. Ahí empezamos, ya, aquí fue. Ajá. No me vengas con esa mierda de que hacías Donita. Donita no es drift. No, eso no, ok. Ah, ok, ok, ok. No, eso no. No, yo tuve un Mustang del 91. ¿Y qué hacías, Bernardo? Eh, a veces, pero le tuve miedo al Mustang, lo choqué, lo choqué. Eh, le tuve miedo porque primero, tú no sabes, los Mustangs son traseras. Eh, no la porquería de Mustang nueva es Celeste. Sí, iban para todos lados menos para el frente. Ah, ajá, ajá, ajá. Ahí donde vamos. ¿Qué pasa? Que yo me creía el más que sabía, lo aceleré y para el lado, le di algo. Y el carro se hizo porquería, los rompí. Pero desde esa vez yo dije, no, hay que tener un respeto con los carros que son obviamente traseras. Sí. Y ahora mismo yo he visto miata, que son buenos para drift, loco. Sí, son buenos. Ay, me encantan. Son buenos para empezar, pero para competir no. ¿O no? Uh-uh. Ok. No, porque no te dan buen ángulo. Oh. Y cuando tú compites, eso es una de las cosas que los jueces ven. ¿El mejor ángulo es el del 240? Sí, es uno de ellos. Es uno de ellos y es por la, por ejemplo, el chasis, las dimensiones del chasis. Es algo más bien. Pues tiene unas dimensiones perfectas. No es ni tan largo ni tan corto. Ok. Más la distribución del peso, más la distribución de la transmisión al diferencial, este, y las este Market Support, etcétera, etcétera. Igual que el 350. 350. El 350Z, los BMW de la vida, los BMW E36. Ajá. Los E36. Hasta los E92 he visto que parten. Diandre. Los mismos Mustang nuevos. Este, hay unos cuantos que están dando, ¿verdad? Están partiéndola. Eh, ¿qué otros carro más? Trasera. Trasera. Así de drift que están partiendo. Silvia. Eh, no, claro, Silvia. Este, pero es lo mismo. Es lo mismo que el 240. Es lo mismo que el 240. El A86. Eh, más o menos. Pero el viejito, no el nuevo, ese feo. Ah, sí, sí, sí. Por su acaso. Lo que pasa con el A86 es que el A86 es el único carro que con poco hace mucho. Es el único carro que yo puedo catalogar que con poco hace mucho. Tanto como paracircuito, drift y dragueo. Oh, dragueo. De hecho, le voy a un 2JZ de esos. Coge el 4, no, coge el 4AG, el 4AG, métele un turbo, bórzalo un poco, por lo menos el bloque, es más que el bloque, este, métele palos y vainas, que esa mierda tú la puedes revolucionar hasta 10.000. Ajá. Papi, y vas a correr 10. Obligado. Obligado. Y la mecánica no es difícil, no se te van a ir tanto dinero, eso es, papi. No, hay otra cosa también de ese tipo de carrera es la de rally. Rally. Me gusta también. Es culpa. Yo paso ahí. ¿Por qué? No me llama la atención. Te ha hecho un Subaru metido allá adentro, en la tierra. No lo digas muy bien, tú que se emocionan. Ah, pero está bien mala, mía, sí, sí, sorry, sorry, es verdad. Tú tienes un montón de fanáticos que son de Subaru. No es el de Ilevo. Exacto, un Evo. No, porque entonces yo soy hate de los Mitsubishi, recuérdate. Entonces, ah, mira, ahora te hablan de los Evo. Pues vamos a hablar de mejor, para hacerlo, para mantenerlo. Para estar living. Neutral, pues, un Ford Escort. Oh, diantre, eso es bueno. Ya los viejitos. Eso sí, pues, un carrito así, un Ford Escort. RS. Ya, que vale. Se ven en la mano. Pues, ese carrito, metido ahora mismo, hay una pista aquí que no he podido ir todavía. Sanford, ¿qué queda? No me acuerdo. Hay una pista de rally que quisiera ir un día, que si alguien sabe, déjame saber. Quisiera ir un día solamente para ser espectador. Pero las veces que me he metido a Facebook, siempre sale de que no, no puedes ser espectador, tienes que traer tu carro para poder correr o whatever. Mi pana estaba allí los otros días. ¿Oh, sí? Sí, yo le estaba allá con el carro, con el Subaru. No, yo quiero irme para allá un día, pues, preguntale. Déjame saber, déjame la jurada, me gusta. También tengo un pana que tiene, pero yo dudo que él se vaya a meter ahí. Tiene un Celica GT4, este, mandó a buscarle a Japón. Ah, no, 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 lo va a asociar, lo va a dañar. No, no, no. Eso es para la calle, sí. Y es blanco, güey. Ah, no, eso es para el show. Mira, este, Taip Roger, cuéntame, ¿cómo te trata la industria? ¿Cómo, cómo, qué se siente ahora que eres influencer? ¿Eres un maldito porquería influencer? No me creo influencer. Bueno, pues, acuérdate. Es que lo que pasa es... Así nos catalogan, acuérdate. Sí, pero para mí esa palabra se prostituyó hace tiempo, loco. A mí eso de influencer, ahora que dices que te la pela a los guaynabitos, esa palabra yo la odio. Para el Dios. Ah, eres influencer ahora. No, no, no soy influencer. Para mí, si tú me hablas de un influencer, pues yo te voy a mencionar Martin Luther King. Que son gente que tú dices, no, este tipo hizo algo, ¿verdad? Pero cualquier sangra no ahora se llama influencer. Ah, una cámara, un micrófono y va a hablar de un tema. Ya, soy influencer. No, gracias. Pues fíjate, me gusta, pero ahora mismo, volviendo otra vez a la misma pregunta también del carro, que mucha gente dice, ah, pero no has terminado el carro todavía. Loco, es que esto consume tiempo. Y dinero. Sí, la gente piensa de que no, papi, ahora tú tienes una... haces entrevista. No, tú sabes. Que tienes 20, 20 mil sponsors. Sí, no, y eso no es así, es poco a poco. Entonces, eso... Y si tuviera lo que los sponsors dan. No, no me voy a meter ahí, chicos. No me voy a meter ahí. Tú sabes. No, 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 porque hay sponsors que te dicen, mira, te voy a dar una camisa de la marca. Ajá. Y siendo ellos, qué sé yo, los dueños de Gareth, porque esos carones nunca van a ver este contenido, por lo menos por ahora. Ajá. Este, son los dueños de Gareth, vamos a checar ese, dicen, mira, te damos una camisa y una gorra y nada más pon el stickercito en tu carro y así somos sponsors de ustedes. Y como una gente que ganan dinero. ¿Cómo te da? Es como yo, que hice, que hice, que llené, eso fue hace tiempo, muchos años, llené la aplicación con Toyo Tires para que me auspiciaran goma, supuestamente, y lo que me mandaron fueron unos trapos de sticker. Se los pega el cajo por lo que es. Esto no es bravo, esto no. Pues, qué pasa, que esa, donde más yo sentí, te voy a hablar claro, la primera entrevista que yo hice, me molestó un poco, porque yo dije, diantre, no vi el resultado que yo esperaba. También era la primera, que diantre. Pero después de la segunda, tercera. ¿Cuál fue esa? La primera, primera fue con Steven Pérez, que él tiene un Infinity, si no me equivoco, es Q50, Red Sport. No sé si es Q50 o Q60, pero es Red Sport. Es que esa plataforma, para tú sacarle punta a eso. Anyway, yo me senté con él. No a todo el mundo le gusta esa plataforma. No, a mí, pero lo tiene. Son más los gringos que los panos. Sí, exactamente. Él tiene 740, 750, para allá arriba, 700 caballos. Y estuvimos hablando un buen rato, pero como estaba hablando fuera de cámara, la entrevista me gustó, pero a la misma vez no, porque el sonido quedó pésimo. Pero anyway, después de la segunda, que fue con Mecánica Chico, ahí empecé a ver un poco de resultado. Yo dije, mira, esto va a llegar a algo. ¿Qué pasa? Como a la cuarta entrevista, fue que entonces me llaman de Dominicana. Mira, Mecánica Chico viene para acá, vente con él para que me entreviste y haga un contenido acá. Y yo como que, oh, espérate, de Dominicana. ¿Qué diablos iba a saber yo que iba a ser el Yocala? Amigo, de la Florida, porque yo bajé a Orlando por San Luis a hacer la entrevista, pero lo que es, Dominicana. Quiero que sepas que me brincaste la cuica, porque yo estoy pensando ir para allá. Ok. Tengo mucha gente allá que me está esperando. ¿En qué parte? Santiago, para allá arriba. Me están esperando cerca de la pista de... Autodrónomo, que sea, yo sé el nombre ese. Sí, o sea, toda esa gente, los que son los de Dominican Finest, toda esa gente, todo ese corillo. Sí. Los hermanos Castro. Saluda de los que están viendo allá. Sí, los hermanos Castro, Radamé, creo que se llama el Radamé o Radamé, que ellos hacen drift. El para mío, el para mío, Franklin Castro, él hace muchos eventos de drift en la pista. Ok. Él incluso me dijo, papi, cuando tú llegas aquí, tengo un carro esperándote, yo tengo un Alteza ahí para que le descombre un chichurro. Es otra cosa, papi, yo soy un Toyota full. Papi, esa gente, como digo, ven para Dominicar. Y yo, ok, pues vamos para allá. Hay un don de allá que es bien conocido, en verdad, se me escapa el nombre de él. Él tiene un 1006 con dos JZ rojos, que está corriendo bien duro. No es el humilde. Ok. Es otro, es otro. Bueno, creo, creo que no es el humilde, no creo que sea el humilde, pero papi lo tiene corriendo bien duro. El dueño del MR2 más rápido de todo Sudamérica. Que está allí. También está allí. Es que, donde yo fui, yo mayormente, yo primero. Tú fuiste para el patio. Sí, no, literalmente yo llegué primero a Santiago. Yo vi los contenidos, bueno, los vi por encimita. Pues llegué a Santiago y a Santo Domingo. Y luego fue que subí a Santiago para Juan Terede, que fue el que, él se puede decir que, no quisiera decir el más duro porque él es bien humilde en eso, pero yo lo puedo decir. El tipo es un duro en cuestión de las piezas Toyota. Lo que es JDM, él es el tipo es un duro. Hay más gente en Dominicana que brea en eso. Pero para mí él es el más duro. Anyway, pues fue que fuimos allá, loco, yo dando la entrevista, papi, empezaron a llegar Toyotas allí. Toyotas y Toyotas. Yo era el único hondero allí. Pues, ¿qué pasa? Que él tiene una E86, Panda, le dice la Panda, que es la hatchback, que es la que me gusta. O sea, después llegó un muchacho que tiene el mismo E86 Trueno, carrito. Loco. Todos los carros ya eran japoneses. Todos, todos. Y yo, es más, hasta cuando tú vas por la carretera de allí, ¿tú nunca has ido a Dominicana todavía? No has ido, pero que cuando tú vayas tú vas a darle cuenta. Yo estoy pensando hasta en mudarme para allá. ¿En serio? ¿Sí? A sus niveles. Es lindo. No te voy a mentir, es lindo. Me gustó Santo Domingo en la parte de independencia. Es por, es por, es por algunas, unas cosas interiores, pero, pero en algún momento lo, yo diré, es, es, todavía, tú sabes, en pajas mentales. Hay pajas mentales, exacto. En pañales todavía. Está bien. Pero brega, créeme, la, papi, y la comida. Eso es pa' cabrón allá. Pero anyway, pues la cuestión fue. ¿Qué comiste, pica pollo? Chiquete, chiquete. Loco, tú me ves flaco, pero a mí me gusta comer. Ajá. Yo llego a este sitio, es que estábamos bregando, yo digo bregando, pero yo no, yo no brego, yo tampoco soy mecánico, by the way. Mucha gente me empezó a escribir porque nosotros estábamos bregando un Toyota. ¿Un cambio a pieza eres tú? Sí, un ejemplo. Nosotros estábamos bregando un Toyota. Ah, pues, pues, trabajas en un dealer. Sí, normal. ¿Qué necesitas? Tal pieza, toma. Es más, pues, estábamos bregando un Toyota a E92, que es un Toyota Corolla 90 y algo, y estábamos poniendo una computadora plástica. Ellos, lamentablemente, pues, ellos no saben lo que es una computadora plástica. Lo ellos no son una computadora regular. Pero anyway, pues, el video se sube, se va a virar, el video ya en Dominicana. Mira, tenemos que ir a comer. Y yo, ok, ¿dónde? Pica pollo. Ellos tienen un queso, queso de hoja. Papi, tú tienes que ir para allá y pruebe ese queso de hoja. Eso voy. Eso, una bolita así, es la madre. Pero, ¿cómo sabe, cómo sabe? Es que no sé cómo es. ¿Sabe queso bola? No, no, porque el queso de hoja es seco. Ah, queso frito. Eso no es queso. Es que aquello no es seco, loco. ¿Pero sabe queso frito? Como el que le echan al mangú, a los tres golpes. Ajá, algo así, pero es mojado, un poco más mojado. Ok. Sí, es mojado. Hay algo que se llama yaroba. Yaroba, he escuchado de eso. Viene siendo como un papá loca de nosotros. Ajá. Papi, pero a esa gente ya le meten la madre, loco. Sin miedo al éxito. Dale con todo. Loco, el tipo que está, Manuel, era el que estaba, nos quedamos en la casa de él. Una muchacha allí nos hizo un arroz ahí amarillo con chuleta, la cordón blue, qué sé lo que diantre. La cuestión fue, no pasaron dos horas. Boris, ¿tienen hambre? Papi, pero tú eres loco. ¿Qué van a hacer? Tacho, que nos comeríamos un pescado ahora mismo. O sea, aquí en Ocala se pasa tanta hambre que aquí tú me das toda esa comida. No, chiquete, de ahí salimos los que son de Dominicana, estábamos en Santo Domingo y subimos a Boca Chica. Papi, pescado era una bestia como así. Y yo no me lo comí. Yo, mira, hablé con mecánica chica y yo, papi, dame un cantito a mí y para que el plato no se pierda, es mándatelo tú. Ya yo no podía con mi vida, loco. Yo llegué como con cinco o seis libras de madre. ¿Tú te diste cuenta que acá tú estás pasando hambre con toda la comida que te ofrecieron acá? Sí, yo estaba como que de verdad me voy a botar flaco. Papi, no, esa gente, obviamente, el... Por eso es que allá todo el mundo está bien llenito de amor. Papi, hay un jugo de Mori soñando. Papi, ese jugo está en la madre. ¿De qué? Acá en Estados Unidos yo lo probé, es leche con jugo de China, naranja, como le digan en otros países. Yo paso, a mí no me gusta... Papi, se ve bueno. Pues allá... A mí no es que sea un smoothie, pero no. Parece, pero no, no, no es un smoothie. Pues allá era con chinola, que chinola acá viene siendo una parcha. Papi, eso se ve brutal, loco. No, yo paso, no a todos se les puede decir que sí. Papi, cuando es comida, loco. Me dieron eso. Entonces, estuve hablando también con una gente de Chile. Ok. Que ahí fue que yo poco a poco empecé a sentir la presión. Porque yo estaba hablando con unas personas de Chile, se olvidó de dónde rayos son. Ellos tienen una pista allá abajo. Un nombre, es que es un nombre súper raro. Ellos tienen una pista allá abajo. Y como que nos conectamos. Yo le digo, mira, pues papi, déjame saber cuándo tengo un evento. Y nada, cuadramos. Y yo le llego allá, no hay problema. Entonces, otro muchacho de Venezuela, que lo sigo en Instagram, también se olvidó el nombre, yo soy el peor, de Venezuela, me dice, mira, vamos a hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Que estaban en el tiempo este de las elecciones, de Maduro y toda esta gente. Y como que se paró la situación, porque no era bueno para los turistas. Anyway, pues la cuestión es, localmente, me acuerdo que yo dije, ok, ya esto está cogiendo forma. Cuando salí un día y yo no tenía esta camisa. Porque, literalmente, esta camisa, si yo voy para un lado que voy a ver con entrevistas, me la pongo. Pero ese día yo estaba normal, como por ahí. Y una persona se me acercó y me dijo, ¿tú eres Roger Verlard de las entrevistas? Y yo, sí. Papi, el contenido lo vi, me gustó el de mecánica, chico. Y yo como que, ajá. Y yo dije, ah, pues tú estás cogiendo forma en serio. Y por eso es que ahora, yo, como vuelvo y repito, yo respeto a todos los que hacen contenido. Mis contenidos, cuando son entrevistas, yo trato de llevarlo lo más serio posible. Entonces, yo no soy comediante. Sorry, no soy comediante. Si yo quiero hacer un chiste, una comedia, yo te voy a hacer un ring. O un videito aparte. Pero cuando es entrevista como tal, ya yo lo cojo más serio. ¿Por qué? Porque mi función es llevar una información que aunque yo mayormente entrevisto a personas que sepan de la información, un ejemplo, yo no sé mucho de la mecánica, de la mecánica Infinity. Literalmente, yo no sé nada de eso. Como tú dices, eso es más americano que otra cosa. Que si la marca MS, pues yo tenía el pana que lo tenía. Y le dije, mira, vamos a sentarnos. Y él me explicó todo de las diferentes marcas que son para eso, que si los GTR, whatever. Entonces, donde también otra vez que sentí la presión en la entrevista fue en la entrevista de Dave, que es el que tiene el lance, el Evo. El Evo. Exacto. Porque tocamos unos temas, no sensitivos, pero tocamos unos temas que hubieron unos problemas. Entonces, unas controversias que pasaron literalmente lo que fue la calle y todo esto. Y dinero envuelto y toda la cosa. Y como yo siempre digo. Sí, él me contó algo. Yo lo conozco del panita. Pues, ¿qué pasa? Que yo le dije a él, lamentablemente, yo como entrevistador te tengo que hacer la pregunta. Si tú no la quieres contestar, tú me lo dices. Mira, en la entrevista te dice, mira, no quiero hablar del tema. Pero yo como entrevistador te la tengo que hacer porque entonces la presión la voy a sentir yo. Ah, no le preguntaste. ¿Ves? Pues, ¿qué pasa? Que esa fue la única entrevista que yo dije, aquí algo puede salir mal. Que después, después que yo lo entrevisté a él, yo dije, pues, voy a entrevistar al otro, que fue el de la otra controversia, que es el del Mirage B6, que me pichó. Cisco, by the way. Él sabe quién es. Pues, me pichó la entrevista. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues, vamos a dejarlo aquí porque ya la controversia había bajado. Eso no quiero yo, que yo sea el culpable de seguir metiéndole fuego a algo que ella bajó. Y lo dejé así. Y la ventaja, sí, me ha gustado mucho, pero la gente piensa que aquí no hay trabajo, lo que hay. Esto es lo... Al principio, cuando yo empecé, yo dije, esto es fácil, esto es una cámara, dos micrófonos y vamos a hablar. Papi, no. Aquí hay que editar. Y yo lo hago todo. Cuando la gente me dice, Roger, ¿y tú verás con gente? Sí, papi, la producción que yo tengo. ¿Quién es la producción? Papi, yo nada más. Por ahora soy yo. Cuando yo voy a empezar, le doy play a la cámara, espero cinco segundos, ok, un, dos, tres. Gente, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Y ya, chillen. Pero siempre me ha gustado, de verdad, grabar... No sé. Pues, dímelo a mí, brother, que yo llevo... Yo llevo un par de añitos metiéndole... ¿Tú llevas ya años? Claro. ¿Así? Mi canal de YouTube está abierto desde el 2017. Ya. Ok. Contenido full, full. O sea, no full, sino que... Como que... Inconsistente, como desde 2000... Antes de la pandemia, 2019, para allá abajo. Ok, ok. El mío yo lo abrí, creo que dice 2013, creo, 2014. 2014, pero... Pero lo abriste como consumidor. Ah, exacto. Sí, si no, no de poner video. Yo creo... Yo subía cosas, pero de gimnasio, cuando yo iba a gimnasio. ¿Tú ibas a gimnasio? Sí. Y después... ¿Qué pasó? Eso es como el dragueo, es una botaga de chavo. ¿Tú crees? ¿En gimnasio? Sí. Claro. Sí, ok. El gimnasio debería ser... Ajá. El norte de todo el mundo para el gimnasio debería ser estar saludable. Ya. Ya después, cuando tú lo quieres llevar al siguiente nivel, de que verte bien fibroso, groso y vaina. Sí, meterte pepa. Bueno, anyway. No, pues, yo empecé... Yo lo abrí en 2013 como consumidor y creo que fue, si mi mente no me es infiel, loco, es que, como digo, los números, creo que fue 2016, 2017. Yo sé que fue antes del virus, para no decir nombres, entonces como en YouTube. yo hacía viajes de contenido de viaje con mi hijo. Yo me iba, casi fui a New York City, fui a Niagara Falls, Tennessee, North Carolina, Georgia. Tuve también un tour con mi hijo de irnos para las playas de Florida. Literalmente, el verano entero, todos los sábados, yo le decía, papi, vámonos para las playas. Y eso era mi canal de YouTube, era eso, de viaje, de cosas. Hasta que entonces, uno se cansa. Porque, recuérdate, lleva, no sé si te ha pasado, o te llegó a pasar, que tú sigues poniendo contenido y como que ese resultado tú no lo ves y te llega ese momento como que, ¿sabes qué? No va a ser nada. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Pues así yo me sentí. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar ahí. Hasta que uno de los muchachos por el chat me dice, Roger, él me envió un reel de un podcast americano, ni me acuerdo el nombre, un podcast americano, que me dice, Roger, aquí en Ocala nadie está haciendo esto, ponte para esto, loco. Y yo como que, ay, no, man. Entonces, mi sponsor, Mecanica Chico, me dice, Roger, hazlo. Vamos a hacerlo. Tírate, ¿qué puede pasar? Yo, ¿qué puede pasar? Que quede mal. Entonces, si tú empiezas mal, sabes que la gente va a empezar a ir a atacarte. No es que tampoco quede perfecto, pero, y ahí fue que Mecanica Chico me dice, vamos a hacerlo. Y yo, pues, dale. Cuando le escribo, mira, vamos a hacerlo. Papi, no puedo. Y yo, loco, ¿a quién yo voy a buscar ahora? Ya yo tenía todo, tenía un micrófono, tenía la cámara, ¿a quién voy a buscar yo ahora? Y ahí fue que yo rápido le escribí a el de Infinity. Brother, yo sé que esto es de ahora para ahora, me acuerdo que eso fue viernes y la entrevista fue sábado. Y yo, loco, Mecanica Chico me dijo que no podía hoy, te necesito. Ah, ¿pa qué? Una entrevista. ¿Pa qué? Yo, siéntate, vamos a hablar de tu carro. ¿Seguro? Sí. Las sillitas de playa, papi, y allá los porquerías por ir para abajo. Y así hasta el sol de hoy. ¿Eso fue hace tiempo? Eso fue... No, eso fue este año, loco. Eso fue... ¿Abril? Espérate. Entre marzo y abril. Fue la primera que yo zoomé. Y, como te dije, no vi el resultado que quería, pero así la gente empezó a escribir como que, tío, algo diferente, aquí en Ocalá nadie está haciendo esto, porque creo que aquí en Orlando ya tú estabas. Sí. Ya tú estabas acá. Sí, a mí mi contenido full full de podcast vino a explotar... Ajá. Bueno, llevaba tiempo, pero vino a explotar acá en Florida como para... Noviembre. Ah, pero no, pero si ya tú estabas. Noviembre de 2023. Ok, pero no, yo empecé este año y eso fue... Pero eso explotó, papi, de que... O sea, y cuando yo empecé, nadie... Ajá. Yo me atrevo a darme patas en el pecho de decir que... Ahí va. Ajá. Nadie hacía lo que yo hacía en el sentido de que nadie cogía las entrevistas o los podcast y los cortaba un pedacito y los subía en reel. Ah, en los reel. Ajá. Yo fui el que cambié la vuelta, yo fui el que cambié la vuelta de cómo se hacía contenido. Tú sabes que ya alguien va a decirte dos o tres. Ah, mis cinco o tres me tienen. está bien. La data está ahí. Ok. Y otra cosa, yo fui el de los primeros también que hablaba de fiebre en TikTok y eso era algo que yo siempre lo he dicho. Yo hacía videos y eso fue lo que me motivó a mí a hacer contenido flow podcast antes de pandemia. Ajá. Durante pandemia, 2019, empezando pandemia. Ok. Yo hacía contenidos en TikTok, papi, y mi TikTok se fue volado, 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 volado. ¿Cómo? ¿Tú mismo corres tus propias redes, todas las tuyas? ¿Cómo diablo tú puedes, loco? Loco, ¿soy yo? Porque yo soy la maldita. Ah, ya va, ya va. Solamente yo tengo YouTube, Facebook, obviamente Instagram, TikTok. Las normales, las cuatro normales. Lo que yo tengo es, obviamente tengo linkeado Facebook con Instagram, lo normal, lo que yo posteo acá se posteo acá. Pero hay veces como que, ok, ya yo tengo mis horarios. Entonces, porque la gente piensa que eso es poste aquí al garete y... No, esto es... Hay que estudiar esto, de horario, pon esto aquí, pon esto acá. Pues, a lo que yo pongo algo en Facebook, a lo que yo ponga algo en Instagram, a lo que yo ponga algo en TikTok, a lo que yo ponga algo en YouTube, loco, me pongo el bol loco. Tengo que estar poquito a poquito, tal día posteo aquí, tal día posteo allá. Te voy a decir. Yo tengo... Que va de vuelo, los invito a que me sigan en todas esas redes sociales. Yo tengo TikTok, yo tengo Instagram, Facebook, Twitch, tengo Discord, tengo YouTube, tengo dos canales de YouTube. Y en los dos canales de YouTube yo subo contenido. Oh, wow. Tengo otro canal de YouTube que se llama Moseclips, que ahí es donde subo los blogs, los videos reviews de los carros, que en ese mismo canal de YouTube ahora mismo los clips, pero no clips cortitos, los voy a subir un poquito más extenso. Ok. Como de 5 minutos, 10 minutos. ¿De los mismos videos? Sí, diferentes sesiones de los podcasts. Para los que no quieren ver el podcast entero, pues lo pueden ver ahí en diferentes sesiones. Ok. Voy a poner como que, por ejemplo, en uno de esos videos voy a ponerle de título. Qué sé yo, Tyrell Rogers habla de su EP3 y pongo nada más el pedacito donde hablaste de la EP3. Ok. Y así sucesivamente. Ese va a ser, ese es el canal de Moseclips. Ok. Este, y sí, esas son todas las redes sociales que tengo y todita, y todita las manejo. Todas. Todas, yo hago todo. Yo voy un boloco. Es más, el único que tiene Twitch en casa es mi nene. Y yo, por los juegos. Y yo, y yo a todo, o sea, a los, a los reels, a todo, yo le hago tomneo, a todo yo le hago arte. Arte gráfico, yo le hago todo. Le hago todo. Le hago arte gráfico a lo que es, al contenido de Instagram, al contenido de YouTube, al contenido de TikTok, al contenido de Facebook, a todo yo le hago arte gráfico. Ok. No va a ti, ha hecho así. Yo sé, yo sé todos los trucos, yo sé todo lo que funciona o lo que no funciona. Y es depende, es depende también cómo está el algoritmo, porque a veces el algoritmo está medio, medio sensible. Por ejemplo, el podcast que subió hoy, el algoritmo va a subir medio frío y ya yo sé que eso va a pasar porque yo, yo he estado sin postear nada por casi tres semanas. Oh, exacto. Si no llevas el... He estado sin postear nada tres semanas porque obviamente construimos este palacio. Estábamos construyendo este palacio. Este, mira, brother, yo quiero dejarte saber que a mí me llamó mucho la atención cuando fuiste a RD. Eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. Cuando fuiste a RD yo dije, oh, espérate, este palo anda por allá. Lo que me llamó la atención no fue ni que estabas allá ni a la gente con la que trabaja. Sí, la que trae usted. Ok. Lo que me llamó la atención es que yo dije, ok, este palo está en la misma página que yo. está teniendo la visión que yo ya hace tiempo tengo. Ok. Que es aceptar y darte cuenta que hay otros horizontes. Exacto, expandirte. Mencionaste Chile. Todavía a mí me siguen escribiendo gente como loco que están locos que yo vaya para allá y me están esperando con los brazos abiertos y tengo un montón, pero un montón, pero un montón de gente, brother, que, pero gente que corre en tour o allá. Exacto. Hay una muchacha que, este, se me escapa el nombre de ella. Ella tiene una, una Mitsubishi Cyborg. Ajá, la Cyborg. Que la tiene, pero ella la convirtió 4G63 completa. 4G6 completa. Tengo el corillo de, de el Cuenteao Racing que se llama Juan el Cuenteao. Ok. Yo le, yo le entrevista a él directamente desde Chile que tiene el, el STI GC8 más rápido de allá. De abajo, ok. Este, tengo mi buen amigo Ulises que él siempre está aquí en mis podcast. Ulises de Agostino que él es de, él es argentino pero es más de Chile que de cualquier otro lado. Ok. Que con él, pues si Dios permite, tengo pensado ir para allá. Él tiene allá, él ha tenido de todo. En las entrevistas que yo le he hecho, él ha tenido de todo. Él ha tenido, él ha tenido MK4 Supra allá. Él ha tenido, sí, él ha tenido, actualmente él tiene un Evo 3. Ok. Que lo tiene. Que es lindo. Que creo que, que felicidades, que él, creo que participó en un evento, el Evo 3 de él y ganó, ganó del evento. Bueno, y el mismo, el túnel de, el Cuenteao. ¿Quién se me escapa? Hay mucha gente más que se me siguen escapando. Hay un montón de gente, pero de que papi, de que le dan duro, hermano, como se supone. Igual que en Colombia, este, actualmente, el sponsor de este video, que ya ustedes vieron la, la promoción que se le acabó de dar, él también, que este, de Knock Limit, Perro Tuning. Ok. De allá, súper duro, le da bien duro el circuito. ¿Quién más? Tunnel Garage, en Panamá. Sí, tengo, tengo el contacto de él. Hubo una pequeña controversia, un podcast que yo hice, que, bueno, ya ustedes saben la historia de eso, pero, en verdad, ese podcast nunca se hizo con ningún tipo de malicia, mucho respeto para ellos, tanto a Tunnel Garage, como a Hans, como a, Pocho, que ese, ese es mío, personal, Pocho, me cae súper bien. RD, los que te mencioné de RD. Mira, yo cuando fui a RD, yo tenía, porque, obviamente, la página de Facebook, fue, era personal. ¿Y qué pasa? Yo dije, pues mira, ya como estoy viendo que esto está cogiendo forma, déjame cambiarla, a ver qué puede pasar, ¿verdad? De followers. Yo me acuerdo que yo llegué a Dominicana, y yo tenía como, mil quinientos, por ahí followers nada más. Ese primer día que llegamos a Dominicana, que bregamos el carro, yo dije, ¿sabes qué? Voy a poner el video ahora mismo. Yo soy bien raro, yo no pongo, eh, videos de donde yo estoy reciente. Nunca me ha gustado, pero ese día, los muchachos me dijeron, por lo que tú estás con los domis. Y yo, ok, dale, vamos a ponerlo. Lo posteé, brother, y no te miento, no pasaron ni dos horas, y todo el mundo empezó a llamar a Manuel, al dominicano donde nos quedamos. Papi, los boys están allí. Y yo, que sí, están aquí. Vamos para allá. Y yo, ¿quién viene para acá? ¿Qué pasó? Y dice, papi, el video, loco, no te voy a mentir, el video cogió, en menos de dos horas, yo iba por 60 mil views. Y yo, wow, espérate, hay algo raro aquí en Dominicana. Y eso es todo el mundo, loco. Después, después de ese video, me acuerdo, subí otro, porque después, obviamente, yo estuve más que cuatro días, nada más allá. Papi, esa gente trataron a uno. Sí, lo que pasa es que, te voy a explicar, lo que pasa es que, tú sabes que hay aplicaciones, que cuando tú entras a la aplicación, te dice sobre permitirle reportar tu ubicación. Sí, actual. Actual. Ajá. El algoritmo sabe dónde tú estás. Sí. Adivina a dónde el algoritmo le va a empujar ese contenido. Para allá abajo. Para todos ellos. Sí. Papi, eso se fue. Para todos ellos. Es más, yo me acuerdo que yo llegué, subí el video, qué sé yo, y empezaron a, mayormente, para Instagram, como que, clink, clink, las notificaciones, y yo, qué raro. Y para Instagram, en Instagram yo tenía como 800 personas nada más, porque en Instagram yo tenía otras cosas. Y de repente, ahora mismo, cinco mil y pico, y casi todos son de allá. Hasta que un día, yo subo el video, otro video que ellos me enviaron, porque como ya tenía cuatro días acá, ellos me envían otro video. Yo me dice, mira papi, este es el video, postea este. Y yo, pues está bien, lo posteo. Y de repente, por Messenger, como es la página de followers, me sale arriba, como que message request, de personas que me quieren enviar un mensaje, pero como los tengo que no. Cuando yo veo, papi, gente de Sudáfrica, loco, y yo, yo se lo dio a mecánica chico, y yo, papi, la gente me está preguntando a mí, cómo yo puedo hacer ese swap. Y yo, yo no soy mecánico. A mí me va a hacer lo mismo. Loco, ¿qué tú quieres que yo te diga? Un chavo de Sudáfrica me escribe, y lo traduce obviamente. Me dice, ah, ¿ese motor cuál es? Y yo, eso es un 3.5, 2R, V6. Ah, ¿y qué carro viene? Canry, viene una, ese motor es de Siena, que estábamos usando, era de Siena, Highlander, y me dice, ah, es que ese motor no llega aquí. ¿Cómo usted puede enviar ese motor para acá? Y yo, papi. No, es que allá en esos países, esos carros se llaman diferentes. Y no llega. Ese motor V6, estoy diciendo lo que el muchacho me dio, el lastro y me mintió, pues me mintió. Pero estoy diciendo, él me dice que ese motor V6 no llegaba allá. Y yo, pues no sé qué tú crees que yo te diga, papi, meto un 3SG de esos de MRE2. No, déjame chequear. Entonces me escribió un de ahí, me escribió uno de, creo que fue Indonesia, y todos preguntando lo mismo. ¿Qué motor es? Y cómo yo puedo hacer el swap. Y después, ¿y qué transmisión usa? Y yo, papi, qué sé yo, por una de Sion. Y esa fue. Lo dije a lo loco, pero sí era de Sion. La transmisión que tiene ese carro es de Sion. Y, ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo, papi, yo no soy mecánico. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Háblate con el dueño, o háblate con la persona que fue el que puso la computadora, y que ellos te digan. Sencillo, esto es un negocio. Sí. Págame, y yo te consigo la persona que es. Y yo te buscate la información si tú quieres, pero págame. Págame. No, entonces yo le... Quieren todo de gratis, ¿eh? Sí, esa es la cosa. Entonces, yo se lo enviaba a toda mecánica chico, y mecánica chico me dice, papi, pero todo el mundo está escribiendo para acá. papi, pero es que esa gente no sabe. Yo no sé si es que nunca se ha visto. En Puerto Rico se ve de todo. Es que allá no inventan. Ahí es donde vamos. Allá no inventan. Ese es el punto. En Puerto Rico, ¿por qué tú crees si no podemos este motor con esta transmisión y a ver qué pasa? Pero en otros lugares, maybe también, maybe la economía, no sé cuál es el estatus, ¿verdad? Pero en otras partes del mundo, como que esa parte de vamos a inventar a ver qué sale, no lo hacen. Es que no hay herramientas. No hay muchas herramientas, recursos, entre otras cosas. Sí. Pero hay países que sí. Por ejemplo, recientemente me salió un reel en Instagram, que no sé en qué país fue, pero cogieron un... Nissan Sonic. Nissan Sonic. Un Nissan Sonic B13. Ok. Que es el que conocemos como el Sentra. Ah, ok, exacto. Es el B13. Cuatro puertas. Ok. Cuatro puertas. Ese es el Sonic. Ok. Cuatro puertas, SR20, un bozo, all-wheel drive. All-wheel drive. Ok, espérate, para hablar. ¿De qué carro es el all-wheel drive ese? Pues no sé si sabes, pero la Nissan Pulsar, este, viene all-wheel drive. ¿Viene solo metido en ese sistema ahí? No sé. No sé. Solamente me apareció el reel donde lo tenían en las torres y las cuatro comas estaban girando simultáneamente. Sería bueno de investigar eso. Eso fue lo que vi. Un buen proyecto. Eso fue lo que vi. Y me llamó mucho la atención y, verdad, ahora que estamos hablando así de todo un poco, igual que, por ejemplo, en Jamaica, en Jamaica ponen esos corollas. Los dos Zedazetas. Y los ponen a correr bajito allá. Están duros allá. Acá, pues, es que, no te voy a decir que son malos motores porque no. Pero no son mi gusto. No es lo mío. Se ven bien. Conozco gente que tiene dos ZZ. Pero ahora mismo, si tú vas a montar un dos ZZ o el motor, loco, pues montate un K-Serie o el motor. Sí, no son, no son, no, por lo menos yo puedo decir que ese motor no es para mí. Y el K-Serie, ¿eh? ¿Cuál? Ah, ya va. No, todo, todo. Ah, ok. Ya estoy medio cansado de eso. ¿Oh, sí? Es que, bueno, es que cuando ya tú has probado todo eso, ya tú te cansas. Hay otros motores nuevos que es el Honda S Serie L, Serie L, sí, el 1.5 Turbo. Sí, el que tengo yo también, es una mierda. Sí, el que es Turbo y todo, es una mierda, eso no da tantos resultados. Igual que el mismo, el K-Serie de los, de las tipos nuevas. No, no, el K20C1 ese. Ahora bien, ahora bien. Ajá. Ahorita, que tú ve a esta muchacha que para cuando salga este contenido, ya sé el contenido que habrá salido, que los invito a que lo vean, contenido con la fiebrúa diferente, una fiebrúa distinta, es el título, creo que ese va a ser el título. Esta muchacha está bien metida en la plataforma BM. Uf. Y ella vino aquí con un, que vaya de wey, me lo prestó el carro. Ay, papá. Ella vino aquí en un BM M240i. Ok, a la Serie 2. que se viene con, con el motor B58, el de Supra. Y ese carro estaba, tenía un downpipe, tenía esto, lo otro, y no estaba tuneado, estaba nada más con dos o tres cantitos sin tuneo. Ya va. Porque yo le di una clase de pizza a ese carro. Y ese carro se sintió como, o sea, como una bailarina, ese carro hacía, uy, 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 y como suena, suena bello, porque no es, no es alarmante, pero tampoco suena sanga. Ajá. Suena como es. Pues mira. Cómodo por dentro, la pantalla, el displacement, el carro es agresivo, se ve bonito. y pues ahora, yo estoy medio enchulado, de esa plataforma. Tiene el white body, el white body y el BMW, no estaba normal, en la carretera estaba normal. Sí, normal. Pues ahora mismo, yo tengo un primo, que él tiene el M5, 2017, 2018. Ella tiene un M5, pero ella tiene el M5 G82, la generación nueva, nueva, nueva. Ese es el de la pajilla bien grandota. Ese es el, el de los anabóricos, el de los esteróricos. Sí, el grandote ese. El M5 de ellas es, el de la pista. El que ella trajo, el M240 ahí, ese es el Daily. El Daily. El Daily. Yo voy a tener que traer un día, esto por ahí, la IP3 también. El carro está caro. El carro, de verdad, que se sintió en la madre. Sí. Me encantó, brother. Ahora, yo tengo, todavía me quedan, dos plataformas más que probar. ¿Cuál? Y yo poder decidirme, ok, cuál de todas me gusta más. Ok. Tengo que probar la R35, GTR, que, yo sé, yo sé ya cómo hacerlo. Ajá. O sea, tengo a alguien ya que puedo. Tengo que probar la otra, y la próxima es la del TTRS, el audio TTRS, el DASA, el famoso DASA. Ok, ok, si tú quieres probar esa plataforma. Yo quiero probar, yo quiero probar los tres carros. Bueno, ya probé un B58. Ajá. Es sencillito, y se sintió, cabrón. ¿Te gusta el carro? ¿Te gusta? ¿El qué? Tú estás diciendo, pero el B58, pero en un BM, no en el Supra. No, no, el B58 es BM. Exacto, sí, pero está puesto en el Supra. Está puesto en un montón de plataformas. Ay, no, pero el que tú probaste. No, el que yo probé estaba en el M240i. Ah, ok, exacto, sí, sí, ok, dale. Pero el M240i que yo traté fue un, era tracción trasera y todo, es lo mismo que el Supra, básicamente. Ese Supra a mí no me gusta. Pero anyway, ajá. ¿Que no te gusta? No, el Supra era ese no. ¿Por qué? Me gusta más el viejo. Bueno. No te voy a decir que está feo, porque yo he visto unos cuantos. ¿Tú estás hablando estéticamente o performance o qué? Estéticamente. Eh, ¿te gusta más este que el viejo? No, no es que no me guste más. ok. Pero, no sé, con un spoilercito alto. Tampoco es que se ve, tampoco es que el viejo se ve en la madre. Para mí el viejo es feo. Sí. Claro. Es lo único más larguito. El feo, el viejo es feo. Sí. El MK4 ese. Ya, no lo sé. Mira lo de fábrica, que no se ve bien raro. Ah, bueno, sí, de fábrica. Pero en cuestión de que tú lo prepares acá, pues. Visualiza bien el bumper del frente, cómo se ve el Supra viejo. Se ve raro. Comparado a este. Parece un pescado. El nuevo se ve agresivo. Si hablamos de este, estético. Sí, está exacto, estética. Los frenos que trae el Supra viejo, que es parecido a los Brembo, que dice Supra. Eso no sirve ni para tres caras. Es que son bien grandes que se ven. Los aros feísimos, horribles. Sí, eso sí, es verdad. Se los quito. Lo único que me gusta bastante del Supra MK4, el viejo, es el Buri. El Buri se ve bonito. Sí, con las bombillitas así para el lado. Sí, el Buri así redondito, el spoilercito alto. Y si el tuyo, tú corres con la dicha de que te viene con el spoiler, el cuadrito TRD. Lindo. Bonito, bello. Ajá, anyway. Bello. ¿Quieres entonces probar la GTR? Quiero probar el R35, quiero probar el Audi TT RS, y ya probé un carro que intercambia la plataforma B58 con otros carros, incluyendo el Supra, y quiero ver cuál de todos me gusta más. ¿So te ves cambiando? Oh, sí, definitivo. El blanco. A mí que hay que evolucionar. No, no, el blanco no. Ah, por eso. No, no, el blanco no. Ah, el blanco no. El blanco va con dos JCT y viene con todos los power, viene con todos los... Está bien pro callado, eso va después. Sí, no, claro. Este, pero, pero hay que evolucionar. Ok, déjame ver, si tú me preguntas a mí. Dale, dime, dime. Ya te dije que... Entrevístame también si quieres. Es que el BM, bueno, es que el BM, el más que me siempre me gusta es el M3. Ese es mi... O sea, si tú me preguntas de BM, te voy a decir M3. Porque siento que es como que... Pero, pero, ¿cuál? 2000... Ya, jajalo, érate, érate. 2008. Érate. ¿Cómo se ve? Yo creo que es 2008. ¿Es qué? El, el M3 es que yo te estoy diciendo. Sí, pero ¿es qué? Está el 46, está el 90, el 92. Creo que es... No, el 46 de la primera, ¿no? Los primeritos que es el medio raro. No, el 46 es el que se ve más... El que salió en el juego de Need for Speed. Ah, no, esa no, esa caja no, esa caja no. Creo que es el E90 que va después. Creo que es esa. Que ese es el más... Un poquito redondito. Sí, yo creo que es ese. Esa caja me gusta. Esa caja me gusta. El E46 sí, también me gusta. Se ve lindo. Pero ese M3 como tal, no se me gusta. Yo siento que el M... Ok, el M3 se vio en la madre E36, E30, E36, E46 y después una pausa bien drástica. Hasta los últimos de ahora. Hasta los de ahora. Hasta los de ahora. Entonces, ¿tienes el GTR? El R35. ¿El mismo? No importa, ¿no? ¿Cualquiera? No, porque no es para mí, es para yo probar. Ah, para tú probarlo. Yo no te he hecho para un mismo. ¿Qué te pasa? No, yo te digo, espérate, espérate. Estás hablando de DM, de mismo, hasta de RNS. Antes de yo comprarme un mismo, si, ¿verdad? Yéndonos por la línea de negocio. Ajá, exacto. Yo me compro un McLaren. ¿Te gustan? Me gustan. ¿Cuál es llena? O el P1. Y no desprecian un 720. 720 ese. Y no desprecian. Ok. No desprecian, brother. Eso que es tan lindo. No desprecian. Tan lindo. Y se ve cabrón, se ve práctico. O sea, desde un punto de vista de negocio, brother, se ve práctico. Ajá. En cualquier cita de negocio. En un McLaren. Olvídate tú, papi, que hasta Dollar Tron se vuelve pana tuyo. Sí. Pues llegale un Lambo si quieres. I know. Sí, brother, y pues práctico. Mira, vamos a cambiar un poco el tema. Ajá. Que ya llevamos un ratito. Ok. Ajá. Ahí habló producción. Este, yo quiero saber en qué momento tú supiste el de mí. Déjame ver. Creo que fue primero, primero, primero fue con Dito Bus Performance. Yo creo que ese fue el primero porque cuando, que gracias a él fue yo tuve la primera entrevista con un carro de calle, a mí de pista, que fue con el Phoenix. Sí, con el Phoenix. Sí, con el Phoenix. Entonces fue el que me dijo, mira, este, hay un muchacho que va a empezar a venir para acá para grabar, que se llama Mose. Y yo le dije, ah, pues cool, que bueno, que tú crees que te digas, que cool que viene para acá. Me dice, pues no, cuando él venga para acá, pues te dejo saber para que vengas para que lo conozcas, qué sé yo. Y yo le dije, pues dale, déjame saber, qué pasa, que ese mismo sábado que tú fuiste para allá, yo estaba en una entrevista en Port San Lucy y no me dio tiempo de llegar, papi, Port San Lucy de mi casa son como tres horas. y sí, papi, para allá yo estaba, estaba entrevistando un Toyota Corolla B6, que lo hicieron B6. Anyway, pues la cuestión fue que él me dijo, mira, mala mía por no dejarte saber, pero tú no podías venir, no papi, tranquilo, qué sé yo. Después de eso, los muchachos que ellos tienen en el chat empezaron a enviar el reel, pero como te digo, yo no soy de persona de ver el contenido de otro, no lo soy, pero entonces empezaron a enviar el reel y todo esto y después salió un post que ese fue yo lo compartí que decía, estabas tú, estaba un chamaquito en Puerto Rico, habían dos más que decía algo como que algo de los más brutos, que eso qué rayos y yo lo compartí y yo dije, ah, perfecto, papi, a mí la controversia, y me encanta, la controversia, los muchachos saben, ¿qué pasa? Que cuando postean eso, yo dije, este es mi momento, yo no los conozco ninguno de los cuadros, pero como ellos están haciendo lo que yo también quiero hacer, que es contenido, yo dije, ¿sabes algo? Lo voy a postear y yo rápido todo yo lo consulto y yo le digo a los muchachos, mira, voy a postear esto, ¿qué ustedes creen? Papi, zumba, hay veces que ellos me dicen, no, no hagas eso, hay algunos contenidos que como que me aguantan, pero hay otros que dicen, chos, zumba por ahí para abajo, y yo, tranquilo, pongo la foto y yo no sé quién de antes fue el que la posteó, pero yo le di cheal, el punto fue que le di cheal y yo escribí, ah, por lo menos, le di gracias a Dios que poco a poco estoy echando para adelante, pero yo no estoy en esta lista de estos cuadros que están aquí, estaba con ellos, estabas tú, estaba uno de Puerto Rico, habían dos más, y yo dije, pues nada, la posteé, anyway, pasó así, después de eso, no vi más nada tuyo, hasta, creo que tú me escribí, yo te escribí, creo que fue que yo te escribí y quedábamos como que para encontrarnos que eso que rayos, y ahí fue que después fuimos para lo de Sanford, para el car show de Sanford, sí, que nunca nos encontramos, que hay un curligo, loco, sí, yo vi el de la transforma de aquella, los beboleos, ellos son panas, esto es contenido, pues qué pasa, que yo dije, pues mira, no nos pudimos encontrar, pues vamos a hablar, qué pasa, después tú me habías dicho como que tú ibas para el FL2K, que ibas a ir para allá, y yo dije, pues mira, no me ha testeado, es que como digo, yo tampoco soy persona de estar detrás de la gente, no fui, no fui porque como tenía que terminar el estudio, para mí esa es mi prioridad, pues qué pasa, como no estoy detrás de la gente, ok, no me ha testeado, no me ha confirmado, pues déjame ver qué hago, porque ese mismo día, habían como tres eventos, estaba FL2K, estaba creo que el túnel en Daytona, y la fiebre por la noche aquí en Orlando, y yo le escribí a los muchachos, mira, ¿van por Orlando? Sí, vamos, van para allá, pues dale, pichete, pichete, si no va para el FL2K, pues no voy para allá, porque literalmente, yo no conozco mucha gente allí, como te digo, lo mío es calle y todo esto, eso me va a encontrar como que, ok, ¿qué hago aquí? Ok, carro lindo, vamos a grabarlo, va a ser contenido igual, pero de entrevistar a alguien, pues no, pues qué pasa, después de eso, como a la, al menos a las par de semanas, fue que volvimos a escribirnos, como que mira, vamos a encontrarnos para hablar algo por ahí, después, mira, vamos para acá, y aquí estamos, sí, sí, pero no, jurado, no soy persona de ver contenido de nadie, a menos que se vaya viral un short, o un reel, como le digan, de que, diantre, mira lo que este hizo, y se vaya tan viral, que me aparezca a mí en los feeds de la gente que le dé share, pero de yo sentarme una hora, no. te voy a dar contexto sobre la foto esa, ajá, dale, te voy a dar contexto, dale, esto es sencillo y fácil, ajá, los demás, ok, se puede, se puede decir, pues ok, se puede entender, ok, pero yo, no voy a defender a nadie, exacto, cada cual, le voy a meter las manos en el fuego por nadie, no, cada cual, pero ellos no aguantan mi presión, así, que se supone que sea, esa es la verdad, esa es la verdad, esa es una verdad indiscutible, porque yo me voy al Tommy Dame con el que sea, ahí está, hablando de esta pendeja de los carros, muy break, pues cuando yo vi la foto, yo dije, sabes qué, como digo, yo empecé a ver los reel, y vi reel del del chamaco de Puerto Rico, no voy a mencionar quien sea, y vi uno tuyo, que tú estás, pero ya cuando yo empecé a ver los reel tuyos, era como que ok, sí, yo sé que tú haces contenido en calle, pero cuando los empecé a ver, yo dije, no, él está haciendo un contenido, que está traiendo una información, educativo, y siempre ha sido así, es una información, de que un ejemplo, estás entrevistando, qué sé yo, a los de Audi, Volkswagen, de yo no soy de rayo, era el tipo, que me pareció el reel, y yo dije, pues mira, le está haciendo información, entonces lo que es calle, pues ahí fue que yo dije, espérate, si nadie está haciendo calle, yo me voy para la calle, y ahí fue que empezó con lo mío en la calle, pero yo dije, pero cuál es el hate aquí, ¿me entiendes? ¿Tú sabes que es lo más cabrón de esto? te voy a decir, te voy a decir el más, ¿tú sabes que es lo más cabrón de esto? Que cuando estos pelas ñemas, cogen y dicen, que yo soy bruto, y etcétera, etcétera, le estás diciendo bruto, a la gente que yo entrevisto, que se lo enjuagan a dos manos, le están diciendo brutos a ellos, porque al final del día, la información la dan ellos, y yo solamente estoy preguntando, el entrevistador, ah la pregunta estuvo mierda, ok cool, pero él la contestó, exacto, él la contestó bien, es como la carrera de calle, a chase, is a race, ¿verdad? si yo hago una pregunta mierda, y tú contestas, y tú dices que la pregunta mía fue mierda, pues entonces estás diciendo, la contestación es una mierda, exactamente, sí, es que, también yo, también entiendo que, es que no aguantas la presión, brother, y es el hate, también, que no aguantas la presión, no aguantas la presión, no soportan, ni viven con el hecho, de que una persona, que desconocida, haya, le esté yendo bien, esté siendo exitosa, que esté haciendo las cosas bien, y ojo, la mayoría de mi contenido, no se dice malas palabras, ok, la mayoría de mi contenido, es clean, sí, es mejor, es mejor, para que llegues a más gente, y yo puedo, y yo puedo vaciar lo que digo, porque YouTube tiene algo, que te pregunta, este contenido, tiene palabras, o sea, malas palabras, como por ejemplo, esta, 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 y si tú pones, no, no tiene, YouTube te va a desmonetizar, o te va a restringir, la monetización, y sabes que caballito, esto es por señalar, los estados de cuenta, mi cheque sigue llegando, de YouTube, hasta mis días más flojos, te tumban el video, pero mira brother, tú sabes lo que yo digo, y esto yo lo he hablado, con otros túnel, la realidad del caso, es que, tú nunca vas a satisfacer a nadie, ajá, exactamente, el día de mañana, yo monto un carro, para correr la pista, van a decir, ah, te lo montó alguien más, me grabo yo montándolo yo mismo, vamos a decir, ah, eso fue que alguien más, te enseñó cómo hacerlo, sí, eh, demuestro que nadie me enseñó a hacerlo, yo mismo fue el que lo hice, va a decir, ah, pero, este, lo montaste y todo chévere, pero ajá, ¿y quién te lo va a tunear ahora? Eso no lo vas a tunear tú, ok, aprendo a tunear, y lo termino tuneando yo, y va a decir, ah, eso fue que alguien más te enseñó a tunear, exacto, eh, lo termino de tunear, corro en la pista, y digo, ah, pues, si no tuvieras track support, no estuvieses corriendo así de duro, siempre hay algo, corro sin track support, y te van a decir, ah, con carro así, con más de 50 mil pesos, así cualquiera, así hasta yo, papi, nunca vas a satisfacer a nadie, y tú sabes lo que yo digo de la fiebre, que la fiebre se ha convertido, en vez de ser algo, que a todos nos apasiona, y que es un lenguaje que todos y todos hablamos, a una competencia de quien lo tiene más grande, es la verdad, sí, es la verdad, sí, ¿quién es el más macharrán, quién es el más duro, quién es el más esto, quién es el más todo otro, cuando chorro de estúpidos, todos los que tienen el mismo seteo, la misma fucking, el mismo fucking carro, que si un EG, que si un, que si un Coupe, un Civic Coupe, que si una Serie X, que si una EK, todos los que tienen los mismos malditos carros, están corriendo los mismos malditos seteos, diferentes cositas aquí, diferentes cositas allá, por eso es que ustedes corren la mayoría de los, la mayoría de las veces, corren, la mayoría de las veces, corren un tiempo bien parecido, una milésima de diferencia, o tú vas a los, a los mid y tú ves que son cinco carros con el motor igual, es lo mismo, es lo mismo, todo corre lo mismo, exacto, Draft Cartel, Draft Cartel, Cuatro Pistón, Skunk 2, estoy diciendo marcas que no me pagan un carajo, pero ese es el build, es la verdad, ¿qué otras cosas usan? K-Tune, K-Tune, Toolbox de Ebay, o si no usan Precision y la suspensión hecha mierda, suspensión chinchun chinchun one, y los frenos no están, los frenos ni se diga, no, que tienen hasta, ¿cómo se llama, las bandas a la parte de atrás, no tienen, no tienen ni siquiera cali, pero a la parte de atrás, pero el de que estamos hablando, ¿tú me entiendes? Yo soy una persona que gracias a Dios me he distinguido, porque siempre hago cosas distintas, y por eso le he dado forro a diferentes, forro, perdón, a diferentes marcas, exacto, diferentes marcas, y ahora pues, me gusta, me está gustando mucho la marca de BMW, porque es que la verdad es que, la única marca de carros, que se ha mantenido, por su línea Sport, es BMW, BMW, o más bien, carros europeos, exacto, a mí está Porsche también, europeo, por eso es buena marca, europeo, su línea Sport, europeo, completa, número uno, Mustang, Mustang se está yendo, Ford se está yendo por la línea EV, es una basura, a mí me la cagüen, Dodge, igual, Chevy, se ha mantenido, pero Chevy cambió, su esencia por completo, porque ahora mismo, mira la Corvette, la Corvette, es un mid engine, ya no es motor al frente, ya no es estándar, exacto, y el que me venga a decir, oh, pero BMW tampoco, mira, rascabola, el Supra, el Supra, el Supra segunda generación, vino Manuel, y el Supra es BMW, es considerado BMW, así que no me vengo con esa mierda, qué te digo, la mayoría de las, la mayoría de las marcas, están perdiendo su esencia, y BMW, es la que sigue evolucionando, cada vez más, y más, y más, y más, mira onda, y sigue manteniendo su esencia, onda va a resucitar el prelude, y lo va a resucitar híbrido, a mí en el Integra salió, el Integra sí, pero el Integra lo llevaban, lo llevaban produciendo desde hace tiempo, exacto, mucho antes de que le dieran tan duro, y tan hardcore, a lo que es, este, lo EV, para los que no saben, qué estamos hablando, qué significa EV, son traducción perfecta, electric vehicles, o carro eléctrico, básicamente, están ahí, y es que, ¿qué es lo que estás hablando? Sí, lo que pasa es que estoy abreviándolo, este, pasa que tengo por lo menos un porciento de ADN de Guaynabo, eso es lo que sucede, mira, este, pero sí, por eso me he vuelto bien fanático, y eso es lo que creo que ha distinguido mi contenido, aparte de que, mi contenido, a mí me gusta trabajar con todo el mundo, bro, yo no soy del que te voy a meter el pie, porque tú estás subiendo, y quizás no es mi momento, yo, a mí siempre me gusta utilizar este ejemplo, y es porque, porque tú piensas que, eh, usar la música, porque tú crees que, Daddy Yankee fue el cantante, más duro, exitoso, de todo el tiempo, y exitoso, graba con todo el mundo, graba con todo el mundo, todo el que salía, él grababa con ellos, exacto, y por qué yo no hacerlo, exacto, yo porque estoy grabando contigo, que probablemente, yo te supere, en Falloway y You, no me va a hacer menos, exacto, así es, porque esto es un contenido, que todos los que nos están viendo, que te exhorto a que, no te lo he dicho hace rato, pero te exhorto a que le des like, y que comente, eh, se están entreteniendo, están conociendo una dinámica distinta, están conociendo a dos creadores de contenido, hablando de opiniones, de experiencias, de lo que pensamos sobre, lo que nosotros hacemos, este, y mano, sí, eso es lo que yo digo, ese, ese contenido, a mí también me ha gustado, porque ahora mismo, sí, yo tengo, yo lo que, yo posteo en las redes, soy yo, yo no tengo un personaje, ni nada, soy yo en las redes, soy yo aquí, qué pasa, que muchas, como estamos hablando ahorita, mucha gente piensa, que yo soy hate, de algún tipo de marca, y no es así, yo lo hago porque, es la, es la comunidad, por misubichero, es la comunidad, lo hace por biobas, sí, que tú dices, tú le puedes decir, brother, tu misubichi no corre, es una porquería de carro, papi, esa gente, esa comunidad, se vuelve loca, y eso es escribir, por ahí para abajo, pues qué pasa, yo dije, papi, este es el punto, entonces los honderos, pues yo tengo un Honda, no puedo tirar tantos ahí, porque soy honderos, Toyota, tengo la Ronel, yo dije, misubichi, ahí fue que me tiré, qué pasa, a mí me gusta lo mismo, hablar con diferentes personas, que tienen diferentes carros, diferentes opiniones, a las mías, porque va a ser bien aburrido, que yo hable con una persona, que quiera lo mismo que yo, que pienso igual que yo, es bien porquería, no, me gusta, un ejemplo, yo todavía no me he aceptado, con un misubichero a hablar, todavía, con un técnica, un Mirage, whatever, en otros países, yo gracias a Dios sí, sí, bueno, con aquel, no, no, con él nada más no, yo me senté con varios, yo me senté con, bueno, tú te sentaste sí, con el finis, sí, pero con el finis, pero de pista, sí, pero yo me senté a hablar con, con, con Kabuto, Kabuto en su momento, en su momento, él tuvo su carro de calle, ok, este, me senté a hablar con, con este pana, con, con Juanca, con Juanca, con el del Chepo, me senté a hablar, este, me senté a hablar con Rubén, de Dino Center, que él tunea cada rato, carros de, de calle, yo creo que yo lo sigo, sí, él es túnel, sí, él es túnel, y próximamente lo vamos a tener aquí en el canal, que vamos a estar dando un contenido bien cool con él, yo grababa ya un par de contenidos con él, ok, donde él se especializa mucho en, eh, tunear las computadoras de fábrica, él las desbloquea, si, el refresh ese, ¿sabes qué le dicen? Sí, ok, ok, este, pues él, fanático de los Mitsubishi, el mismo Ulises Agostino, él tiene, él tiene su Mitsubishi Evo, Evo 3, que te mencioné, eh, ¿quién más yo he tenido aquí con Mitsubishi? En mis inicios, tengo un panita que tiene una, una realidad, una Sportback, este, que también, tocamos ese tema con él, sí, sí, yo me he sentado, papi, yo tengo, yo tengo un repertorio aquí, ajá, de contenido, de todo, mira, de Volkswagen, de Audi, de, eh, me falta todavía carro exótico, pero tengo carro, tengo de carro, eh, americano, eh, tengo, carro de drift, contenido de drift, ¿qué carro, qué carro exótico te gustaría? Ya te lo dije, el McLaren. No, no, pero para hacer una entrevista. McLaren. McLaren, sí, ok. McLaren o un Audi R8, uf, un R8, que by the way, que by the way, yo vi, yo fui para, no sé si conocen a la gente de Jotec Motorsport, que están en Texas, creo que he visto algo en YouTube, si es que están en YouTube, pero he visto algo. Pues yo fui, yo fui para el taller de ellos, que el contenido está aquí en Moses Crips, si quieren verlo, véanlo, que ahí les muestro un poquito de los carros que ellos tienen allí, que, que es el famoso, ellos tienen el famoso GTL R35, Hello Kitty, con el, con el sticker de Hello Kitty, que, papi, parte en la madre en Texas 2K, que en Texas, para Texas 2K, eh, si Dios permite, pienso él. Ese evento está bueno. Ese evento va a estar en la madre, pero tengo un montón de panas allá que van a, que van a correr. Yo estuve en Texas también, y yo fui, yo fui para, eso yo creo que yo vi un reel. Yo fui, yo fui para la, para la fiebre de, 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 sí, de la, de la calle, de la calle, yo fui para esa fiebre y todo. Yo. Que se formó tú una perra y todo. ¿No lo grabaste? No, no, porque eso, eso, eso lo enviaron a un chat. ok. Ahí están los views. Físicamente yo no estaba ahí. Ok, dale, dale. Oye, qué bueno ahí postear todo lo enviaste. Sí, claro. Lo enviaron. Mira, este, te pregunto, para cerrar, porque ya, ya está tardecito, y estoy en Miami. Que me compré unas papas, lo que están ahí cogiendo. Mira, este, primero que nada, te voy a dar la bienvenida oficialmente al canal, eh, bienvenido al canal, y que esto sea, ¿verdad? De, de beneficio a ambas partes, y que podamos crecer mutuamente, y le demos una probadita a la gente, de diferentes puntos de vista, diferentes contenidos, y diferentes, perdón, diferentes preguntas, diferentes dinámicas, etcétera. Eh, quiero saber cómo te sientes, con este nuevo proyecto que te propuse, ¿qué se siente? Cuéntame. Cuéntame. Al principio estaba nervioso, como te digo, es primera vez que, yo estoy en este lado, ¿me entiendes? Siempre estoy allá. sí me gusta, es algo diferente. Sí, pero hoy por lo menos, estamos conociéndonos, entre comillas, y presentándole a la gente, quién tú eres, cómo, cómo nuestra dinámica, etcétera, pero, después, o sea, no va a haber tal cosa, de que tú, ayer y yo acá, ¿no? Es todo el mundo ahí. La próxima, vas a estar tú, la muchacha, yo, y se va a hablar de un tema. Tema. O tú puedes traer tu propio tema, y hablamos de algo que esté sucediendo trending, y de eso se habla, y ese es el tema del día de hoy. Ok, el día de hoy vamos a hablar de esto. Aquí está la pantalla, si tenemos que hacer un video reacción de algún video, también lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien cool. Es algo, es algo diferente, y a la misma vez me gusta por una razón, porque he visto, y sí, tengo que compararnos con Puerto Rico, porque Puerto Rico también es tan duro haciendo contenido. Claro. Que si todos los que están haciendo contenido en Puerto Rico, se unen, papi, rompemos. Sí, pero ¿qué pasa? Puede ser el ego, puede ser orgullo, puede ser, yo no sé, cualquier cosa que yo creen. La competencia de quien lo tiene más grande, ya está. Y es como que, no, mi contenido es mejor que el tuyo, y esa controversia, loco, no van a llegar, sí, están haciendo números, y se entiende, hay unos podcast que están haciendo información también, que no se les quita, pero si todos se unieran, papi, van a romper, pero pues. Tú sabes cuando tú sabes que un podcast está rompiendo. ¿Cuál? Te voy a dar un tip ahí. Un medio pocillo. Ajá. Con la retención. Ok. Tú puedes tener cien mil views. Y eso se puede alterar. La retención no. Oh, muy bien. La retención jamás, Neverland. Tú nunca puedes alterar eso. Ok. Y yo los invito a ustedes, los que están ahí fronteando, que así con números, se llama la retención. A ver. Con la retención yo puedo saber si son alterados o no. Ni los bots te ayudan, papi. Yo sé tú esta vuelta, brother. Ok. Yo sé tú esta vuelta. Yo sé tú esto, brother. Pues por eso, mira, si ahora mismo, si ellos se unen. Deberían. Loco, pero es que esta gente siempre está en su mundo. Ah, no, pero si ellos quieren guerra, está bien. A mí me encanta todo eso. A mí no me cuca. A mí me encanta todo eso. A mí sí. Pero es como digo, una cosa es contenido y otra cosa es lo personal. No sé si te ha pasado. A mí me pasó una vez. Uno de los contenidos que yo posteé, es más, uno de los que se me fue viral, fue yo bajando para Orlando, que ahí fue que salió lo de Bebol. Yo iba bajando para Orlando y me encuentro este Toyota Corolla blanco con aro súper grande de GMC, música bien alta, y yo lo grabo. Ah, papi, aquí te das de cuenta cuando llegamos a Orlando, cuando ves un Bebol. Pan, lo grabé eso y lo posteo. Gente me escribió, papi, para acá para Orlando tú no bajes. Y yo como que, verá de qué pasa aquí. Papi, gente amenazando a uno. De que papi, no bajes para acá. Ok. Pero eso fueron, perdóname que te interesa, pero eso fueron gente que trabajan en los guardias de seguridad, del gobernador de Orlando. Yo ni sé. ¿Por qué? No te quiero. No, mira, chérate. Como te dije ahorita, tú eres indocumentado. Yo arriba que hice el message request, pues ahí, cuando le doy, papi, que no bajes para acá, que te estamos velando. Y yo, pero qué pasó aquí. Solamente yo poste un video de un carro que yo le llamé Bebol, que nunca critiqué el carro. Solamente que me era un Bebol, porque tenía aro grande de GMC, tenía música bien alta, y me imagino yo que tenía bocina en las puertas. Y con eso nada más, no, papi, tú no puedes bajar para acá. Y por eso es que cada vez que yo posteo, papi, voy por Lando. Aquí estamos. Yo no tengo nada que terminar a nadie. Mira, yo he pasado por eso ya. También te han hecho lo mismo. Tú cuentas todo eso. Yo creo que, yo creo que esto es, papi, como la escuela. Tienes que pasar primer grado, de primero a sexto, de sexto a noveno, de noveno a cuarto año, y de cuarto año a la universidad. College, exacto. Hubo una vez, yo fui a un evento donde llevé mi Toyota. Ok. Y para hacerte cuento largo y corto, para cerrar, yo me metí en tremendo problemón, porque es que yo, papi, yo me fui a, mira, yo no me meto en guerras con nadie, por la sencilla razón de que yo me voy a fuego. Hasta el último. Si vamos a aguerrear, vamos a aguerrear, que el primero que se quita, pierde. Eso hay que pierde, exacto. Papi, por eso te digo que no aguantas la presión, porque yo sé cómo faltarte el respeto, sin decir ni una sola mala palabra, y jodiendo con tu psicología. Exacto. Yo soy el maestro de la psicología. Ahí está. Papi, yo te jodo a la mente una cosa, mi sarcasmo. Para que tengas una idea, yo tenía un pan, y esta anécdota siempre me gusta traerla, yo tenía un panita mío, que era un blanquito, gringo redneck, y era mi roommate, y era bien pana mío. Imagínate tú. Un redneck. Si yo, yo, me hice pana de un redneck. Eso es. ¿Qué te haces pensar de lo que yo voy, de lo que puedo escupir yo? Sí, porque esta gente es un tacho. Papi, pues mira, ese evento, papi, me llamaron a mí, pues gente, que líderes del movimiento de los Bebos, de, me llamaron, nosotros lo decimos los Berber, allá en Berber, la L va antes. Va antes. Va antes. Este, los Berber, este, me llamaron, que si me pusieron en triline, en conference, en donde, papi, no, pero es que eso estuvo mal que esto y lo otro, un montón de mierda, papi, hicieron un drama, un drama, y yo dije que a mí sin cojones me tienen, y yo voy a, y yo voy, y vuelvo y le llevo. Ajá. Y el video sigue en YouTube, y el video sigue en público, y el video sin cojones me tiene. Exacto, si es. Es que yo soy así. Yo soy una persona que, ok, dice la constitución de los Estados Unidos que tenemos libertad de expresión. Exactamente. ¿Quién diablo eres tú, trapo de árbol? Para decir. Ajá. Para decirme a mí qué yo puedo decir y qué no puedo decir. Y qué no puede. Exacto. Para hacer contenido. No aguantes la presión. No. Y es como estamos hablando ahorita, que nunca vas a tener a todo el mundo feliz. No. Jamás. Es imposible. Tú puedes hacer un contenido de algo, y de repente, ahora mismo yo lo dije, si a mí una persona, yo conocí a una, a una presidenta de estos teams de los Bewell, y yo no tengo problema. Yo puedo hacerle una entrevista, a mí me da igual, se la entrevisto y ya. Pero los muchachos de la calle dicen, ¿qué estás entrevistando a esa gente? ¿Para qué rayos? Eso no te va a traer views. Esa gente no sabe ni lo que dicen. Digo, papi, pero es algo diferente. Pero nadie va a estar feliz nunca. Eso mira, whatever. Yo hago el contenido que me gusta y ya está. Olvídate. Olvídate que al final del día, vete eso, nadie va a estar feliz. Mira, papi, este, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Al fin se dio. Este es el primero de muchas cositas que vamos a estar haciendo, incluyendo con la otra muchacha, que cuando los tenga los dos, vamos a romper cuando empiecen ese contenido. Me sentaré a pensar en un nombre que bauticemos ese segmento. Ajá. El segmento de los béboles. No, bueno. Los béboles. Los béboles y las bébales. Y ya está. Mira, pero me voy a sentar con calma, maquinario, un nombre. Le tengo un nombre ya al segmento de deporte. Ok. Porque voy a estar hablando un par de cositas distintas, que van a estar súper cool. El video que está ahora mismo corriendo en YouTube, ahí explica más o menos de todo lo que se va a estar hablando en este canal. Y nada, mano, qué chévere la química, que fluimos, que se te fueron los nerviosismos. Sí. Y vamos a hablar de un par de cositas bien interesantes, bien cool. Y nada, bienvenido al canal. Gracias, gracias. De verdad que sí. De verdad, gracias. La unión está a la fuerza ahí, a romper. Así es. Nada, déjale saber a la gente tus redes sociales para que te sigan. Espérate. Aquí estamos, Type Roger, la estoy mismo, Type Roger. Lo puedes conseguir en Facebook, Type Roger, Instagram, creo que es, diablo, lo que indico creo, Type Raya Roger. Ok. Algo así que sale, porque en Instagram siempre con los nombres. ¿Por el medio o Raya Abajo? Raya Abajo. Type Raya Abajo Roger. Sí, porque TikTok, como digo, casi nunca pongo nada, pero es Type Roger 4, porque TikTok siempre es con un número. Type Roger 4, obviamente lo mío es Facebook, en YouTube me consigues igual Type Roger, pero obviamente lo mío es Facebook, porque es que tengo, yo sé que YouTube paga más, lo sé, pero es que YouTube, a mí Facebook, es como que es donde más tengo la interacción de vamos a pelear. No se trata de, y esto te lo digo desde ahora, no sé, por de muchos años que llevo en esta huerta, yo siempre digo a todo el mundo que no se trata de cuál paga más. Ok. Se trata de que te guste lo que haces. Sí. Porque al final el dinero es opcional. Exacto. El dinero eso viene solo. Exacto. Eso viene solo, y por eso es que mucha gente se escogota. He visto mucha gente que se pegan, dan una pegada súper dura, y después, se pegan, hacen dos o tres promociones por ahí, vaina, y después, coqui, nadie más nadie sabe de ello. Desaparece. Pero métela en YouTube, YouTube está bien. Si te quieres quedar en Facebook, está bien, no importa. Es que como que me gusta más la interacción, porque es como que, regúrate, Facebook es una red social donde todo el mundo siempre está ahí. Sí, Facebook es donde están los dramáticos. Exactamente. Sí, sí, yo no le doy mucho seguimiento a Facebook, y con todo y eso, en Facebook tengo casi 100 mil seguidores. Mira para allá. ¿Viste? Tengo casi 100 mil seguidores, y fue por un video que se me fue viral, que era de preguntándole a la gente sobre, es más, déjame hacerte la pregunta a ti. Ay, no. A ver si tú la sabes. Ajá, y con esta nos vamos, dale. Claro. Este, mencióname, ajá, un Honda que venga K-Serie Turbo de fábrica. K20C1. ¿Pero en qué carro viene? Que es el Honda tipo R. Ok, muy bien, con eso nos fuimos con ellos. La contestó bien, nada. Soy hondero. A mí me puede seguir en toda, o no, espérate, esta, de Toyota, de Toyota, porque hay este. Diablo de Toyota, ajá. Mencióname un carro, esta sí que no la vas a saber. Vamos a ver. Creo. Vamos a ver. Mencióname un Toyota, que venga con un 2JZ, GTE Turbo, como el del Supra, que no sea el Supra. Espérate. Qué difícil, te la puse. Ah, el diablo, espérate. ¿El Alteza? No. ¿No? El Alteza viene BIMS. Ah, el diablo, verdad, el BIMS. Diablo, espérate, Toyota. Espérate, espérate, me puse a pensar, espérate. Así que yo cojo a los Bevor. ¿Soharer? No. ¿Y cuáles? Viene el Toyota Aristo. Ajá, el Aristo. El Aristo, que fue el primero, que salió en el 90. Está el Aristo, y había otro más. No me acuerdo, pero la respuesta instantánea es el Aristo. Ok. El Aristo, el que viene con el GT Twin Turbo. Diablo, se me lo sabía. Es que no soy Toyota, el otro mío. Viene con el cover de válvula negro, y el Supra viene con el cover de válvula verde, que es verde parecidito al... Bueno, el Aristo también, pero el Aristo que vino con el cover de válvula verde es el que se parece al Lexus GS300. Ok, exacto. Pero el anterior vino con el cover de válvula negro, y el Supra... Es más, ahora puedes coger el estilo, hace un clip, lo postea. Es que lo voy a hacer. Y luego lo postea. Type Roger, el más... Disparate. Te contesté bien lo de onda. El clip, el clip. Ajá. Este... Type Roger, tú eres el más que sabe. Yo sí, sí. Ahí está el clip. Ahí está el clip. Te falta hacer. Sí, tú sabes. Ahí está. Nada, corillo, síganme a mí en todas mis redes sociales como Mose350. Recuerda suscribirse, darle like a este contenido, comenta aquí abajo qué parte te gustó más del contenido, qué opinan de Type Roger, qué piensan de este nuevo junte, qué piensas de este equipo que estoy iniciando, donde, mano, sé que nos va a ir súper cabrón y que vamos a triunfar, de verdad, que ese es el fin de todo esto. Síganme en todas mis plataformas, de nuevo, Mose350, denle cariñito a el auspiciador de este contenido, a Knock Limit Perro Tuning, síganlo a él, denle cariño a esa página de Instagram. La meta es, ¿verdad?, incrementar sus seguidores y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan de tu negocio, le pueden preguntar en confianza o de receta o lo que sea, lo que sé que ustedes quieran saber, nada, Mose350 y recuerden que ya no es hazme caso, que yo sé lo que te digo, ahora es la competencia, tienen que apretar. Nos vemos la próxima, chao.